de los representantes, de los abogados de él, ¿no? Algo tienen de responsabilidad. Está Perúa, ya está Perúa, el caso de Yotún lo resolvieron en cinco días, ¿no? Eso es cierto. Y hubo voluntad, lo resolvieron. Es otro tema, Paul, es otro tema. No son otros temas, son otros montos, simplemente eso. Son otros montos, no otro tema, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, cerramos el tema porque nos metemos al partido. ¡Ya está Perú! Bueno, ya están nuestros jugadores, suplentes. Paolo Guerrero, ya está en la cancha, ya está el salvador, en instantes. Se van a quedar con Bison Sánchez en la infusión, ¿ah? Y los comentarios de Paco Bazán y Paul Pérez, por supuesto, la información que Steve Romero, en la cara. Yo tomé, yo tomé, yo estoy tranquilo, yo tranquilo. Paul siempre trae su manzanilla, ya está tomando ya, ya está tomando ya. Sale también Brian Reina, que hoy quedó fuera de la lista. Ahí está Brian Reina, totalmente con el buzo, con el buzo de la acción. Carlos Cáceres. Así queda fuera también, va Diego Romero entonces, de suplente. Andy Paul aparecía, Oliver Sone va al banco de suplente, ojalá tenga minutos. San Delato, Aldito Corzo, el doctor Julio Segura, ahí está Grimaldo. A mí me encantaría verlo Grimaldo en posición interior, al costado de Cartagena. Creo que le daría fluidez, le podría dar esa verticalidad que a lo mejor no tenemos. Más dinámica que la que tiene Peña, Peña tiene buen pie. Entiendo que busca que Peña lance, como alguna vez ha lanzado a espaldas, para encontrar a la padula, pero... Y también encontrar a un socio, a alguien que le sirva, que se la devuelva al pie a Andy Polo. Algo que tuvo solamente por momentos en el partido frente a Paraguay. Esta imagen es nuestra, con Steve Romero a ras de cancha. Estamos cerquita, respirando fútbol. Somos ATV, somos la selección. Ahí está Alex Callens. Dale figura, dale figura. Estamos contigo. Pasa la voz. Que el fútbol se vive aquí también, en ATV y en ATV.pe. Ya queda nada. Tres minutazos y sale nuestra selección. Por eso ya hay movimiento en tribunas también. Hay mucha expectativa también por Cueva y su retorno al plantel que puede disputar un partido. Hoy seguramente tendrá algunos minutos. Ya sale la selección nacional. ¡Sale Perú! ¡Sale la selección nacional! ¡Atención a todo el país! ¡Sale el Perú de mi vida! Ahí comandado por Luis Alpíncula, que es el primero. Salen todos los seleccionados pisando tierra americana. Escenario de una nueva competición oficial. Que este sea el escenario para que Perú retorne al buen fútbol. Para que Perú se recupere, como dicen en Filadelfia, cuando las cosas no van bien en la vida. No importa qué tan duro sea. Lo que importa es cómo lo resistas. Y así, así se puede ganar. Ahí están los seleccionados peruanos. Uno a uno para enfrentar a El Salvador en este duelo amistoso. Donde Perú tiene que volver a encontrar la sonrisa. Tiene que anotar. Tiene que hacer delirar a todos los hinchas. Y así ir a la competición oficial que es la Copa América. Y en septiembre ir a buscar el verdadero objetivo. El más importante y también más difícil, la eliminatoria. Ya está Perú en el campo. Se vienen los himnos nacionales, tanto de El Salvador como de Perú. ¡Atención a todos! ¡Atentos en casa! ¡Estamos en vivo por ATV! ¡Se viene el himno nacional del Perú! ¡Estamos en vivo por ATV! ¡Se viene el himno nacional del Perú! ¡Se viene el himno nacional del Perú! ¡Se viene el himno nacional del Perú! ¡Ven a la muerte! 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 ¡Profe! ¡Nos quedamos ya mismo en la voz de Jason Sánchez! ¡Ven a la muerte! ¡ 청ag species de깓 네가 Myers! ¡Ahora sí el pitazo del árbitro! comenzamos a vivir los primeros 45 minutos de emociones desde Perú, El Salvador! que ahora va con Flores por izquierda, ¡ ¡El balón al Aria! ¡Fuerra intentado a Perú en el arranque en 16 segundos Vivimos este partido, lo disfrutamos en vivo, BuenaTV! con los comentarios de Paul Pérez, Paco Gazando información de Steve Romero desde Philadelphia En el fondo, va a moverla El Salvador. Ahora, no me parece un tema menor el hecho de que la primera jugada de peligro de Perú sea un pase diagonal. De casi 35 metros de parte de Araujo, buscando la aparición de Flores por el otro lado. Jugó largo Perú en esta primera acción de peligro. Desde el fondo, González, ahora para El Salvador. Se equivoca, abraza que lateral te ha puesto. A Perú rápido. Sale rápido por la izquierda, el jugador Piero Quispe. Ahí está Quispe, que la pisa. Quispe, ahora vamos a ver qué inventa, decide para Marcos López. López en el domino de balón, hacia atrás ahora, con Wilder Cartagena. El balón por el medio, va a salir la selección nacional con Araujo. Por derecho ahora con Luisa Tíncula. Ahí está Tíncula, se levantan todos en el estadio. El balón hacia el medio, va Peña. Peña ahora con Cartagena. Quispe que la pide, ya se la dieron a Piero. Ahí está Quispe que levanta la mirada, da la media vuelta, todo el relojito. El balón por el medio, un taquito de la orejas. Los conoce la orejas, el balón elevado. Va a buscarla aquí Pesales y Brián ahora para defender. Wilder Cartagena que la gana. Ahí está Marcos López, no pierde la posición del balón, pedía la mano. Continúe todo, porque la tiene Flores. El cambio y por la derecha. Ya la tiene a Quíncula, se le pasó a Lucho, al capitán, al 17, a la vidreña. Va avanzando a Quíncula, sigue pidiendo a la peña. Va a Quíncula para aplicar la velocidad. Sigue a Quíncula. Ahora tiro de esquina, córrer. El primero. Tiro de esquina, Vizcola. Para Perú. Ahora, tenía dos opciones a Víncula, ¿no? O asociarse con Peña para que prolongue y le gane la espalda al carrilero. O buscar a individual. Rápido, el centro, el área. Despeja con todo. La defensa de El Salvador. Le va a quedar a Perú nuevamente con Zambrano, que la pone elevado. Va a buscar a Gianluca, la pódula que ponía el cuerpo. Y te queda una espalda. Ahora, a mí me sorprende, o me llama la atención, la dificultad que tiene en dinámica Sergio Peña. No en pie, porque calidad tiene en el pie, pero en ritmo de movimiento para la posición, creo que le va a costar. Dos minutos. Por ahora, solo por ahora, cero a cero el marcador. Desde el fondo, Clavel con Cruz. Ya sacaron el balón por derecha. Ciprián va moviéndole El Salvador. Largo el envío. Va a buscar los Ferman. Que volvía por ahí Carlos Zambrano. Va a recuperarla. Va a insistir en la recuperación Perú. Martínez, que la buscaba. El balón por el medio. Ya tenía Clavel, que la ponía sobre el sector del medio campo. Va elaborando ahora El Salvador. Cuidado con Ferman en el área. Va a buscarlo ahora Zambrano. Ferman, que no la pierde. Ferman, que la tiene. Va el número 11. Se le fue. Abrazaje de meta. PSP. Vamos a verla rápido, sin perder el tiempo, Pedro Galense. Rápido y por la izquierda. Ahora con Marcos López. Se abría por la izquierda. Abrazaje lateral. Te ha puesto. El que aplode Fosati. Le pide calma, ¿no? Le pide calma a Abraham. Porque pierde en salida una pelota que debió ser mejor controlada hacia López. Va a recuperar la Perú. No, antes El Salvador. Abren por derecha. Es Benítez. Se le ha dibujado a Martínez. Ahí falta. Y tiro libre. PSP se molesta, Piero Quispe. Ahí está Sergio Peña. Imágenes. Tres minutos. Ahí tiro libre. Claro. Es para El Salvador. Va a mover la Clavel para la escuadra centroamericana. Espera por derecha. Ciprián. Vamos a ver qué deciden. Cortito con Clavel. Ahí está Clavel. Levanta la mirada. El balón que va por derecha. Va a buscarla Marcos López para la recuperación. Antes. Llegaba por ahí Benítez. Va a avanzar Benítez. Antes. Ahora Marcos López. Abraza que lateral te ha puesto. Es para Perú. Tiene que hacerle festivo el número 6 de la Selección Nacional. Marcos López. Ahí en imágenes. Se escucha el aliento. Los peruanos que tenemos que ganar. Lo cantan. Lo disfrutan. Presentes en el estadio. Usted también haga lo mismo en casa. Está jugando Perú. Y la mueve a vínculo ahora con Araujo. Hacia el medio ahora con Carlos Zambrano. Luis Abrán. Que conoce este campo. Juega la MLS. El balón por derecha. Ahora con Araujo. Saliendo Araujo. Que levanta la mirada. Descarga. Ahora con Sergio Peña. La pide a vínculo. Se la dieron rasante a Lucho. No pudo ganar. La recupera El Salvador. El balón por el medio. Y va a manejar la Orellana. Va a buscar en la recuperación. Winder Cartagena. Pero con falta. Y tiro libre. Tiro libre. Claro. Es para El Salvador. Mañana. A las 6 y 30 de la tarde en ATV. Llega la historia de Remy. Un ratoncito que sueña ser un gran chef. Ratatouille. Mañana a las 6 y 30 en ATV. Canal Oficial de París 2024. Y renegada a Piero Kip. Porque Perú no puede tenerla. Sobre todo por su zona. Por izquierda. Por ahora recae todo. El juego ofensivo. Contraditoriamente. A lo que pasaba. O diferente a lo que pasaba. Frente a Paraguay. Por derecha. Por donde está Víncula. Y Sergio Peña. Eva Araujo ahora en la recuperación. Era Víncula finalmente. Que termina cayendo. Está el capitán de la selección nacional. Y las indicaciones a Miguel Araujo. Ahí está la reiteración. Temporeza bien. Inteligentemente se deja caer. Y le permite a Perú respirar. Tranquilo Pedro. Vamos. Va a jugar largo. Va a jugar largo. Imágenes. Luisa Víncula. Hubo tiro libre. Claro. Y ejecutó Perú. Luisa Brand. Retrocede El Salvador. Avanza Perú. La pisa Brand. Descarga ahora con Wilder Cartagena. Va Cartagena. Decide para Araujo. Araujo que levanta la mirada. Encuentra Víncula. Se muestra Peña. A Víncula que la pincha para Peña. ¡Epa! Pasó Peña. Pero no le alcanzó el campo. Ahora saque lateral. Saque de manos. Es para Perú. Ahí está Peña que lo va a ejecutar. Tranquilo. Le dice Víncula. Finalmente sacó Peña. En el saque lateral. Te ha puesto. Por el medio. Ahora con Zambrano. Va Carlos Zambrano. Razante para Luisa Brand. La pide Quispe. Se la dieron. Vamos a ver quién venta. Ahí va avanzando. Quispe va trasladando. Descarga rápido. Ahora con Marcos López. Para el medio. Lo frenaron a López. Salen por derecha. Ahora buscando a Benítez. Así va El Salvador. Va Benítez. Se exige con todo Quispe. Ahí saque lateral. Te ha puesto. Es para El Salvador. Ahora han pasado siete minutos. Todavía es prematuro. Pero Curó no puede tenerla. No puede tenerla. No puede elaborar. No puede juntarse. La pierden muy rápido. Tanto Sergio Peña. Como Piero Quispe. La pierden demasiado. Cuando van hacia adelante. Cuando buscan asociarse con Advíncula. O con Marcos López. No están precisos. Y los movimientos. No son entendidos por sus compañeros. Ahí saque lateral. Benítez que lo ejecuta. Van a buscar a Fermán. Recupera Perú. Ahora con Carlos Zambrano. Ahí está el número cinco. Levanta la mirada Carlos Zambrano. Da indicaciones Pedro Galese. Es de su área. El balón ahora con Luis Abrán. Abrán que levanta la mirada. La pisa. Lo iba a presionar por ahí Menjibar. Zambrano. Va Zambrano avanzando. Toca corto. Ahora con Araujo. La pide Peña. También Cartagena. Solo Quispe. Abren con Luis Zambrán. Va moviéndola Abrán. Toca ahora para Quispe. Habrá saque lateral. Saque lateral te ha puesto. Es para la selección nacional. Que va rápido con López. Para Abrán. Que la tiene el número dos. El cambio de izquierda a derecha. Para que la controle Araujo. Araujo ahora con Luis Advíncuda. Advíncuda para Araujo. Se muestra Peña que la pide y la pide. Por el medio ahora con Carlos Zambrano. Largo el envío para Marcos López. En primera. Ahora Abrán. Avanzando Abrán. No puede. Salir de ese sector Perú. Carlos Zambrano. Traslada a Zambrano. Pasa a Campo del Salvador. En el círculo central. La maneja. La controla. Wilder Cartagena. Descarga ahora con Quispe. Ahí está Quispe. Este tiene que armar el juego. Va Quispe. Levanta la mirada. Y hacia atrás nuevamente. Con Carlos Zambrano. Cortito para Sergio Peña. Ya pica víncula. No lo vieron. No se animó Peña. Se animó con Araujo. Araujo. Ahora Peña. Levanta los brazos. Cartagena. Ya se la dieron al 16. Ahí está Cartagena que avanza. Por ahora. Solo por ahora. Cero a cero. Va Cartagena. Toca con Quispe. Ahí está Quispe. No se la pueden quitar. Va a avanzar Quispe. La picó mucho. La dejar es mala. Pero recupera. Atento Wilder Cartagena. Le da una indicación a Quispe. Ahora Araujo. Que levanta la mirada. Espera la padula. El balón por el medio. Ahora con Wilder Cartagena. También espera el Oreja Flores. Y ahora tiene Abraham. Va el número dos. La pide Peña. Abraham ahora por el medio. Cartagena. Espera solo. Víncula por derecha. Tocaron con Araujo. Hacia el medio con Carlos Zambrano. No puede entrar Perú. Y ahora tiene Cartagena. Abre por la izquierda con Marcos López. Ahora la marca. Ahora Benítez. Va a avanzar López. Sigue López. ¡Epa! ¡Hay falta! Bien López. Bien. Bien López. Ahí encarando. El 1-1. Hace la madre. Y recibe la falta. Fuerte falta. Fuerte falta. Eso es lo que faltaba. Que alguien rompa con la monotonía. Todo muy previsible. Pase hacia el costado. Pase hacia atrás. Alguien tenía que encarar con espacios. Atreverse. Animarse. E ir hacia adelante. Lo entendió bien López. Y no solamente genera confianza. Sino que gana una falta. Y una tarjeta amarilla para el rival. Tarjeta amarilla. Entonces para Benjíbar. El 17. Hay tiro libre. Claro. Es para Perú. Ha quedado muy sentido Marcos López. Este lunes. A las 8.40 de la noche. En Andrea. Por 27 años. Creyó que justo era su padre. Lo buscó. Y cuando lo encontró. Él negó que sea su hija. Es justo padre de Leslie. Andrea. Más cerca de lo que te imaginas. Este lunes a las 8.40. Tienes que verlo en ATV y ATV.pe. Me imagino que algo preocupado Fossati en este momento. ¿No? Perú no puede entrar. Tocan y tocan entre los centrales en estos primeros 10 minutos. Sigue la deuda de no generar. Sí. Tienen que mostrarse más. Tienen que tener más participación. Tanto Kispe como Peña. Es verdad. Tienen que retroceder. Porque defiende con los 11 metidos en su campo El Salvador. Pero hay que mostrarse. Hay que moverse. Necesita movilidad Perú. Necesita generar desorden Perú. Por ahora no lo hace. Y nadie se animó a encarar. Hasta ahora que lo hizo Marcos López. Se viene el tiro libre. Hay expectativa en Perú. Hay tensión. Y el Salvador va Peña. Ahora al rebote. Ahora va a insistir Perú. Va a salir en la réplica el Salvador. Y cuidado. Va a Zambrano para cortar. No lo corta. Cuidado. Qué bien. A López. ¿Cómo levantó ese nivel? Bien. 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 El espíritu, la voluntad, el recorrido. Porque tiró por lo menos 40 metros para defender la posición. Se iba solo. Se iba solo. El Salvador. Totalmente. El Salvador, Marcos López. Está quitando usted el rótulo de Poeta. No, no, no. Siga usted. Deja. Está calentando recién. Vamos Perú. Te quiero ver mejor Perú. Dale Jason. El Salvador ahora por izquierda. No puede recuperar la Luisa Tvíncula. Espera la ojo. Va a tenerla y va a recuperarla. Luisa Abram para Perú que levanta la mirada. Encuentra ahora Marcos López. El balón por el medio. Ahora con Piero Quispe. Va Quispe que engancha. Quispe que descarga por el medio. Se equivoca. Va a intentar recuperarla Quispe. No puede. Va en el dominio del balón. Ahora Ciprián. Ahí está Ciprián que descarga por derecha. Va a avanzar Orellana. El balón hacia el medio. Clavel que descarga. Va la marca de Edson Flores. Orellana toca hacia el medio. Va a salir Clavel. La padula que regresa a su posición. El balón largo y elevado. Cuidado. El balón afuera. Habrá saque lateral de apuestos para El Salvador. Va Benítez para hacer efectivo. Habla mucho Zambrano en el campo. Ordena su defensa. Y ahora tiene Benítez. Filtra el balón. El balón por derecha. Cuidado con Mengíbar. Ahora el centro. Tiro de esquina. Corner. Tiro de esquina. Víscola. Ahora sacudió un poquito el dominio peruano. Ataca por izquierda porque va mucho Marcos López. Es el que intenta más el que se adelante. El que busca acompañar a Edson Flores. Le gana bien espalda Mengíbar. Que trataba de conectar con Fermín. Que es el que entra por el centro. Y es el hombre posicional en ataque del Salvador. Acá rápido El Salvador. El balón hacia el medio. La devolución es con Martínez. Ya la tiene número 14. Avanzando de esta manera la escuadra centroamericana. Mengíbar que va a buscarla. Recupera Perú ahora con Sergio Peña. Abre para Luis Advíncula. La tiene Advíncula que engancha. Advíncula en el dominio balón. Descarga ahora con Wilder Cartagena. Regresa y rápido El Salvador para protegerse. En su campo López. Ya controla López. Lo presionan a López. Llega Benítez. El balón hacia atrás. La va a controlar Wilder Cartagena. Abrazos cruzados para Jorge Fossati. Por el medio ahora con Peña. Peña para Cartagena. Que levanta la mirada. No encuentra a nadie libre. Sí está libre y solo. Advíncula por derecha. Cartagena se la dará ojo. Ya le salen a la marca. Advíncula. El balón largo. Buscándolo justamente a él. Va el rayo para buscarla. Va a poner el cuerpo. Va a insistir para intentar recuperar. Ahí llega Cruz para la cobertura. Desde el fondo. Va a salir El Salvador. Va a la presión Peña. Larga por la izquierda. Va saliendo la escuadra centroamericana. Va a insistir Edson Flores. También llega la padula. Salen ahora con Cruz. Ahí está Cruz. Hacia el medio. Tocando y avanzando. El Salvador. Va a dar ojo para intentar recuperar. Advíncula. No hay falta. ¡Ay! El balón por el medio Flores. Ahí está el orejo que le va a pegar. ¡Ay no! ¡No! Mario González y la mano. El balón afuera. ¡Ay tiro de esquina córner! Tiro de esquina. ¡Viscola! Buena mano del arquero. El capitán de El Salvador. Literal. Se convirtió en El Salvador en esta acción. Mano cambiada arriba. Desvío. Al tiro de esquina córner. Y bien Flores. Porque controla. Y es el muchacho de los goles lindos. Y le pega de media distancia. Cuando no se puede jugando. Hay que rematar por Pérez. A pegarle Peña. Vamos. Háganla bien. Vamos Perú. Espera Cartagena. Cortito por el medio. Y ahora con Quispe. Que levanta la mirada. El balón al área. Va la Padula. ¡Ahora! Va a insistir Perú. Ahora con Abram. Abram rápido para Marcos López. Que levanta la mirada. La va a volver a meter al área. ¡El balón al área! El rechazo de González. Le va a quedar a Píncula. El balón para Peña. Ya la tiene Sergio. La pide López. Por izquierda se la dieron. Ahí está el número 6. Va López. En el área. Espera Píncula. Cuidado el balón al área. Va a llegar a recuperar Cartagena. Lo hizo muy bien y sin falta. Va a tenerla ahora. Cartagena. Espera a la Padula. Por el medio. Va avanzando Perú con Quispe. Ya pica Píncula. Va Quispe. Decide por el medio. Toca para Cartagena. Ahí está Cartagena. El balón para Abram. Ya la tiene López. López es el medio. Cartagena. Queda a Mina. Cartagena que levanta la mirada. Descarga ahora con Quispe. Ahí está Piero. La pide a Víncula. Quispe para a Víncula. Víncula en primera. Parará ojo todo Perú. Exacto. Galeza en campo de El Salvador. Ya la tiene Zambrano. Zambrano para Peña. Ve el número 8. Ahí está Peña. Rápido por la izquierda. Ahora con López. López ahora para el Orejas. Ahí va Flores. Afuera. Ahí tiró de esquina. Corner. Tiro de esquina. Vizcola. Y sabemos que Jorge Fosati juega con tres centrales y es complicado que varíe. Pero hoy siento que le sobra un central a Perú. Porque se pasan la pelota sin presión. Araujo. Abrán. Zambrano. Sobra uno. El balón al área. Y tiene esquina. Corner. Bueno, vamos, 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 vamos. Ahí está Perú metiendo nuevamente. Ahora sí. El Salvador en su barco no puede salir. Vaya, Marcos López. Pégale bien, pégale bien. Hay tensión en el Salvador. No los dos corta. ¿López o Kispe? Voy de corto. Vamos a ver las indicaciones de López tomándose la cabeza. Vamos a ver dónde va ese balón. 16 minutos. Por ahora, solo por ahora, cero a cero. Pasa de largo Kispe. El balón al área. Queda picando. Cuidado. Se quedó el balón. ¡Gol! 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 ¡Del Perú de mi vida! Flores. Siempre aparece Flores. Y esta vez no fue la excepción. Le habían quedado a la Padula y Flores. Que aprovechaba la posibilidad para mandarla a guardar. ¡Sí! Ya gana Perú en Estados Unidos. Ya gana Perú en Filadelfia. Con un Edison Flores que quedó sentido. 17 minutos. ¡Perú 1-0 en Salvador! El nombre de los goles importantes, Poy Pérez. El 20 que juega con alma de 9. ¿Por qué tiene alma de 9? Porque cada vez que tiene la posibilidad de rematar, lo hace. Aquí pensó lo mismo que la Padula. Le quedó dentro de la era chica. Y adentro. No dudó. Ni siquiera vio a su compañero que tenía de forma frontal. Perú encontró espacios. Sí. Es una selección que tiene falencias defensivas. Pero convirtió en esta oportunidad que sea el camino para tener un mejor rendimiento. Porque Perú gana por ahora sin convencer tanto. ¡Vamos Perú! ¡Darías o Sánchez! Va por la izquierda a insistir. Ahora Fermán. Por ahora. Solo por ahora. Perú 1-0. El Salvador. Gana Perú con gol de Flores. Lo vivimos, lo disfrutamos por ATV. Habrá saque de meta de SP. Hoy, después de ese encuentro, nadie se despegue de sus pantallas porque llega Magali. Y te va la firme por ATV, canal oficial de París. 1024. Vamos Pedro. Tiene que servir este amistazo. No solamente para hacer muchos goles, para ganar confianza. Sino también para ir fijando automatismos de cara al inicio de Copa América. Tiene que ir a la próxima semana contra la Chile de Gareca. Va a salir ahora Pedro Galese. Qué estreno ese, ¿ah? ¿Ah? Qué estreno ese. Dale, Pedro. De zurda para mandar a la campo rival Galese. El balón largo. Y va a buscar a Víncula que la gana. Por ahí la padula. Vaya nunca. Corti. ¡Ah, ya! Flores, Flores para Víncula. Ahora saque lateral que ha puesto. Es para El Salvador. Pero bueno. Ha intentado pasar rápido Lucho. Se ríe. Porque le hace un extraño. Lucho lo logra controlar. Y todo se recompone. Va a jugar El Salvador de manos. Y Perú arriba. Va a sacar la Flores. Así 19 minutos. Por ahora, solo por ahora. Uno para Perú. Cero para El Salvador. Tocan cortito. Con Martínez. Flores que revienta. Abran la vuelve a poner elevada. Va a buscarla. Insistir Edison Flores en la oreja. Arriba. Araujo que gana. Va a buscarla ya en Lucho a la padula. Ahí está la padula que la luchaba. La recupera El Salvador. Era con Benjivar. Abre por derecha y va avanzando ahora Benítez. Ahí está Benítez el 19. Largo. Y va a trabajar en la recuperación. Carlos Zambrano. Ahora saque adelante. Apuesto. Para El Salvador. Seguro Zambrano. Conoce la posición. Siempre firme Carlos Zambrano. A Benítez. Martínez. Ahí está Benítez que mira a la izquierda y a la derecha y decide ahora sobre el medio. Cuidado ahora con Martínez que la mete al área. Pedro Galese que controla. Muy tranquilo. Sale rápido buscando a Yanluca a la padula. Ahí está la padula que quiso avanzar. Abraza que lateral. Y apuesto es para Perú. Apura Yanluca. Cortito ahora para Luis Advíncula. Ahí está el capitán. Toca ahora hacia el medio. Exactamente en el medio campo la tiene Wilder Cartagena que descarga ahora con Abraham. Avanza Abraham. Toca para Quispe. Va el número 11. Va Quispe por el medio ahora con Cartagena. Levanta la mirada Cartagena. El balón largo para Luis Advíncula que la controla de pecho. Ya la tiene Advíncula. Va Peña. Ahí está Sergio. Sergio que cachetee ese balón para que la tenga Cartagena. Va Cartagena y le pido largo por la izquierda. Va a llegar ahora Marcos López de pecho. Ahí está López. López quiere enganchar o va a sacar el centro. Va a tener la pegadita al pie y descargar ahora con Piero Quispe. Ahí está Quispe. Va el número 11. Hacho el medio ahora con Cartagena. Así avanza Perú. Retrocede todo el salvador. Va Quispe. Engancha Quispe. La pisa Quispe. Pero no sale de ese sector. Ahora sí Quispe que traslada. Quispe que descarga por la derecha. La va a tener el capitán. La va a tener a Quíncula. Ahí está el Quíncula que le va a pegar. Afuera. Al saque de meta. PSP. Fue un intento de parte de Perú porque movió la pelota y terminó la jugada. A veces lateralizar demasiado te hace caer en la monotonía y en lo previsible. Y aquí rompe con ello Luis Avínculo porque hace la diagonal y saque el remate de Zurda como tantas veces lo intentó en la selección peruana y en Boca Juniors. Pasó el balón a un metro del arco del portero Mario González. Y espero un Perú que mejore a partir del gol. Hay equipos que necesitan estar en ventaja para tranquilizarse y a partir de ello reflejar toda su superioridad en el trámite. Por ahora un Perú que acelera por momentos pero no basta. Sobre todo por la poca resistencia que te pone El Salvador. González. El portero abre por derecha. Menjibar. Este es el 17. Va la presión ahora Marcos López. Cuidado también va la oreja. La recuperó López. El balón por el medio. Va a luchar Labran. Les quedó Peña que la controla de pecho. Ahí está Sergio. El balón hacia atrás. Para que le tenga Araujo. Araujo con Avínculo. Quedó cortito ese balón. Va a intentar recuperar la Avínculo. Le recuperó. Sigue Avínculo. No lo frena Avínculo tampoco. Falta el profe. Va El Salvador a salir ahora por el medio. Menjibar. Va el 17. Va la presión al intentar recuperar la Piroquispe. Abren con Benítez. Va avanzando El Salvador. Va Benítez. Lo toma Marcos López. Ahora se saca el lateral. Y apuesto. Es para El Salvador. Finalmente para Perú. López. Rápido con Abram. Abram para Zambrano. Salen con Araujo. Se mostraba Avínculo. Que ya la tiene. El 27. Hacia el medio. Cartagena. A carta. López. Abram. En el borde del área técnica. Jorge Fosati. Ya la tiene por el medio. Ahora Carlos Zambrano. Va Zambrano. Toca con Araujo. El balón largo y elevado buscando a Sergio Peña. Va corriendo Peña. Intenta tenerla. Lejana la camiseta. Le falta. Recupera a Peña. Se atrasa ahora con Avíncula. Va Avíncula. La pide Peña. El balón al área. ¡Flores! Le pasa el peligro Quispe. Le va a pegar Quispe. Responde la defensa. Revientan con todo. Se acerca Perú. Ya viene el segundo. Ya viene el segundo. Ya la tiene Cartagena. Va Winder. Ahora con Sergio Peña. Se levanta la gente en el Super Park. Ahí está. Ahora Peña. Largo para López. López para Piero Quispe. Enganaría. La pisa Quispe. Pasa el jueguito con la pelota. Quispe. Ahí va Quispe. Quispe que descarga con Cartagena. Va Cartagena. El centro buscando a Gianluca. Gianluca que va a llegar el rechazo. Peña que no puede. Y revienta con toda la defensa. Va a tenerla ahora Miguel Araujo. Es importante la presencia de Edison Flores. ¿Por qué? Porque sin ser nueve le quita la responsabilidad de ser el que finalice únicamente a Gianluca La Padula. Está él casi casi como doble nueve aquí. Se estorbaron. No pudo definir el número veinte futbolista universitario de deportes. Y después en el rebote y en el intento de Piero Quispe tapó bien la defensa salvadoreña. Mejoró Perú. Ligeramente. Tampoco es una maravilla. Pero mejoró en relación a lo que había mostrado antes del gol de Edison Flores. Abraza que el lateral te ha puesto. Que saca rápido Perú. Zambrano. Abrán. Ya le tiene el número dos. Abrán. Avanza de esta manera. La pisa Abrán. Regresa toda la selección de El Salvador. Avanza Perú. Ahora con Luis Advínculo. Se muestra Peña. El valor justamente para él. Va el número ocho. Va Peña. Pasó Peña. Sigue Peña. Se la quitaron a Sergio. Va a insistir en la recuperación. Abraza que el lateral te ha puesto. Es para El Salvador. Pero ahí tiene que descargar. Porque él hace bien en el amane. Pero luego no se apoya. Y la pierde Sergio Peña. Que tiene que volver a su posición. Ahí queda colgado físicamente. Cuidado con Peña físicamente. Abraza que el lateral. Va rápido para sacar los Flores. Tocan por el medio. Recupera Perú. Va la padula. Ahí está la padula que le va a pegar. Raizaque de meta. PSP. Y ahí entra la capacidad de discernimiento. Entiendo perfectamente. Es el nueve. Busca su gol. Quiere encontrarse. Pero no todas. No todas las diagonales tienen que terminar en remate. De vez en cuando hay que buscar asociarse. Hay que buscar al compañero. Que te dé la posibilidad de quedar mejor perfilado. Aquí intentó lo que hizo Flores en su momento. Se fue muy pero muy lejos. Va a salir El Salvador ante la presión de Perú. A Miguel Araujo que intenta recuperar. Arriba Araujo para Peña. Va Peña. Colón que se va a perder fuera del terreno. El juego de Abraza que lateral te ha puesto. Es para Perú. Por ahora. Solo por ahora en 25 minutos. Uno para Perú. Cero para El Salvador. Con más atrás. Le dice el árbitro. Wincy Williams. A Luisa Tvíncula. Hacia el medio en el círculo central. La maneja Luisa Abrán. Va Abrán para salir. Lapis Abrán. Descarga por el medio. La mueve Perú. Abrán. La pide Quispe. Se la dieron. Ahí está Piero. Descarga nuevamente con Abrán. López. Que la pedía por la izquierda. El balón para Zambrano. A Zambrano. Araujo. Toca Araujo que levanta la mirada. Va Araujo avanzando. La pide Peña. También se muestra el víncula. El balón para Flores. Va Edison. Toca hacia el medio. Era con Cartagena. Abrán. Alienta a la gente. Se va pintando de blanquillo. Rojo el Super Park. Hacia el medio. La maneja Flores. Descarga cortito con Araujo. En la derecha Peña. Ahora por el medio Quispe. Ya se la dieron. Araujo. Ahora Cartagena. Va Wilder. Sigue Cartagena avanzando. Tocó para Flores. Va Edison. Toca ahora para Abrán. Abrán ahora por el medio con Cartagena. Que levanta la mirada. Nuevamente no tiene como entrar Perú. Ya lo tiene ahora Quispe. Quispe para Peña. Peña para Quispe. Sigue Quispe. Se la quitaron a Quispe. A salir Flores. El Salvador ahora por el medio. Engancho y pasa ahora Cruz. Epa. Nos hicieron el lujo. Recupera Perú. Que va con todo. Ahora con Quispe. Va Quispe. Ahora lo marcan dos Peña. Peña para Acvíncula. Aplaude a la gente. Ahí está Acvíncula. Decida hacia atrás. Con Carlos Zambrano. Va Zambrano. Toca por el medio ahora con Luis Abrán. Va avanzando Perú. Y ahora tiene Abrán. Abrán que la pisa. Abrán que descarga ahora por derecha con Araujo. Araujo ahora. Rápido para Acvíncula. Acvíncula para Peña. Peña para Acvíncula. Acvíncula para Peña. La pared. Peña. Peña que levanta la mirada. El cambio de derecha izquierda. Ey. López. Ahí va López que controló muy bien. Se va a meter al área. Lo cortaron a López. Va a salir ahora Benítez. Corre López para intentar recuperar. Va Benítez que se frena. Benítez que quiere salir por el medio y salió. Pero lo frenó Cartagena con falta. Y tiro libre. Es para Perú. Hay tiro libre. Claro. Ahora. Hay una tendencia de parte de López. De siempre hacer la diagonal. Creo que con el portento físico que tiene. Que es superior a lo de los salvadoreños. Podría intentar en algún momento. Tratar de ganar la línea. Igual bien lo de Perú. Porque se asoció. Porque buscó. Porque tiró un par de paredes. Porque cambió. Limpió la jugada Sergio Peña. Lo mejor de Perú. Después del gol. Ahora. Va Cartagena. Levanta la mirada Cartagena. Vamos a ver a quién encuentra. Lo encontró Brand. Brand por el medio. Ahora Quispe. Va Quispe. Lo enfrentaron a Quispe. Piden una mano. No lo cobre el árbitro. El balón hacia el medio. Cuidado con Fermán. Va a intentar recuperar Perú rápido. Llegó hasta ese sector Carlos Zambrano. El balón largo por la izquierda. Fuera. Abrazaque lateral. ¿Qué lateral te ha puesto? Es para Perú. Le reclama Marcos López al árbitro. La mano. Se a la víncula. Araujo. Carlos Zambrano en el dominio balón. Tocó ahora con Luis Abrán. Va Abrán. Salir. Luis Abrán que toca hacia atrás. Ahora con Carlos Zambrano. Zambrano para Araujo. Araujo que la pisa. Se acercaban a presionarlo. Descarga ahora con Zambrano. Va avanzando. Va trasladando. El número 5 de la selección nacional. La pide Cartagena. Araujo que la controla. Vamos a ver qué decide. El número 15 de la selección nacional. Decidió con Zambrano. Tocando entre los defensores. Abrán ahora por el medio. A Piero Quispe que intenta la sorpresa y la perdió. El balón ahora hacia el medio para El Salvador. Que va con Fermán. Ahí está el número 11. Tocó hacia atrás. Ahora con Mariana. Salen por la izquierda. Con Cruz. A la escuadra centroamericana. Se equivoca. La recupera Araujo que levanta la mirada. A la segura siempre. Ahora con Abrán. Abrán para López. López para Abrán. 29 minutos por ahora. Solo por ahora. Uno para Perú. Cero para El Salvador. Que la tiene y la controla. Wilter Cartagena. Peña. Peña para Cartagena. El Salvador se protege. El balón para Peña. Va Sergio. Que levanta la mirada. Toca cortito ahora con Edison Flores. Flores y la devolución. Con Cartagena. Cartagena para Quispe. Quispe para Abrán. Que la tiene el número 2. Peña. Ahí va Sergio Peña. Peña que descarga por derecha. La va a controlar. La va a tener ahora Luis Advínculo. El balón por el medio. Va avanzando ahora. Cartagena. Va Wilder. Cartagena. Arrasante para López. López en primera. Va a buscarle a Gianluca Lapadula. No puede encontrarla. Va a salir Flores ahora. Por la izquierda. Araujo que la recupera para Perú. La pide Alpínculo. Se la dieron por derecha. Ahora Peña. Sí. La solicitaba Peña. La tiene Peña. La pisa Peña. Descarga ahora con Cartagena. Cartagena primera para Quispe. La tiene Quispe. La quimba de Quispe. La pisa Quispe. Pegadita al pie. Siempre Quispe. Toca ahora con Peña. Zambrano. Araujo. Así avanza Perú. Araujo por el medio. Peña. Zambrano. No puede entrar Perú por ahora. Ya la tiene ahora Luis Abrán. Que levanta la mirada. No encuentra a nadie libre. La padula tomada. Está por dos. Por la izquierda. López con el pecho. La bajada buscando a Flores. Ahí saca lateral. Te ha puesto. Perfecto. Bueno. Que sirva. Que sirva este partido para asociar mejor. Para elaborar mejor. Para reencontrarnos con el fútbol. No nos podemos haber olvidado jugar bien al fútbol. Porque básicamente son los mismos que hace varios años nos han regalado tantas alegrías. 30 minutos. Ahora un dato no menor. Cristian Cueva recuperó su número 10. Claro. Y Sergio Peña con la 8. Vamos, Yanuca. El balón largo abraza que de meta BCP vuelve la acción policial para combatir a los delincuentes que han tomado las calles impunemente alto al crimen con Renzo Reyardo. Este mañana después de JB por ATV y ATV.pe. Ahora la poca organización, la poca creación, la poca profundidad de Perú se ve reflejada en la poca participación que ha tenido Yanuca La Padula. Salvo el gol que fue asistencia de Yanuca La Padula. Y aquel remate no recuerdo participación de Yanuca La Padula en lo que va del partido. No le ha llegado. Juega aislado. Juega tratando de luchar. Presionando. Pero participación... Yo la verdad no recuerdo tan poca participación en un partido contra un equipo de CONCACAF de Yanuca La Padula siendo referente de área. El pelón por derecha. Le va a quedar a La Padula. ¡Vayan, Luka! ¡Penal! ¡No lo corre el árbitro! ¡Es penal! ¡No lo corre el árbitro! ¿Cómo no? A mí sí me parece penal. ¡Penal! ¡Es penal! ¡Exclama La Padula! ¡Profe, hijo de La Padula! ¡A ver! Ahora bien Araujo, ¿ah? Sumándose en ataque Araujo. ¡Es penal! Sí, es penal. ¡Es penal! Me parece penal. Pero bueno. Sí, porque la pelota ya había pasado. Y termina obstruyendo a Yanuca La Padula cuando la mirada la tenía en la pelota el futbolista del Calgary. 32 minutos. Por ahora, solo por ahora. Uno para Perú, cero para El Salvador. Desde el fondo ahora González. La mueve así el portero salvadoreño. Va a tenerla Ciprián. Presiona Perú ahora con Quispe. González. Va la presión, pero Quispe sale de esta manera Mario González. Ese balón largo. Tocan por la izquierda para que llegue a Flores. Sí, Flores, el salvadoreño. El balón largo. Al vínculo que gana arriba. Peña con el sombrerito. Va a avanzar Peña. Ahí está Peña largo. Y a cualquier lado. No la va a dejar salir Mario González. Este es el portero. El número uno. El capitán del Salvador. Están los hinchas peruanos. Que han pintado de blanquirrojo el Subaru Park. Con capacidad para 18.500 espectadores. Siguen entrando los peruanos. Presiona ahora Gianluca Lapadula. Salen por la izquierda. Ahora con Cruz. Ahí está Cruz. Tocaban hacia el medio. La pide Martínez. Va a la marca. Y con falta. Wilder Cartagena. Y tiro libre. ¡Claro! Bueno. Siempre generoso físicamente Cartagena. Peleando todas. Vamos a verlo porque va a ser el, entiendo, el responsable de ser el ancla defensivo de Perú. Y claro, la próxima semana contra Chile va a ser otro partido con otra intensidad. Con otra realidad. De acuerdo, de acuerdo. Por eso hoy tenemos que ver lo que hace Perú. Hoy tenemos que ver. Claro. Hoy tiene que ser un triunfo peruano. Además de ser un triunfo, tiene que ser un triunfo contundente. Un triunfo que te deje, que le dé confianza a Perú de que se puede. De que a Copa América siempre se compite. Y vamos a competir. Jason Sánchez. Ahí es Luka. Ahí está la padula. Cae la padula. Busca la falta. No se la cobran. Va a insistir la padula ahora para marcar. También Peña. Lo superaron. Es Martínez quien la lleva. La falta. Y tiro libre. ¡Epa! Se quedó picoña Luka y fue a buscarla. Pero pide disculpas. Y va ahí Luis Advínculo también. Como capitán. Pasa la voz que estamos en ATV. Llega en ATV.p. Somos ATV. Somos la selección. Somos el canal que le pone emoción al fútbol. Tranquilos muchachos. Nunca ganen eso. Nos ven de todos lados. Nos ven, ¿ah? Totalmente. Van a saludos desde la compañía de bomberos. Avisirio número 100. Ahí está Leila Cáceres con su papá. Viendo el partido. Pegadísimos. Con la narración de Jason Sánchez. 24 minutos. Tranquilo, ¿ah? Va a buscarla. Va a buscarla. Digo que la padula. Igual se da cuenta. La padula es un futbolista que fricciona. Pero que no es malintencionado habitualmente. Que por eso va a buscarlo. Sano. Al número 14. A Cristian Martínez. Y después se disculpa. No, no, no. No suele tener actitudes... Batonescas. No, no. La padula es un buen tipo. Es noble. De buen corazón. Claro. Es más sano que una dieta de pollo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que... ¿Sabes qué? ¿Qué interpreto de esto? Es que está frustrado. Frustrado porque no participa del juego. No participa del juego. No la toca. No la tiene. No se la tiran para que la aguante. No se asocia. Eso es lo que percibo de esta falta de Gianluca la padula. El balón a campo peruano. Zambrano que gana arriba. Abraza que lateral te ha puesto. Es para El Salvador. El duelo ahí de Fermán con Zambrano. Belón. Por el costado la pide Fermán. Lo va a ejecutar ahora Flores. El número 12. El Salvador. Toca por la izquierda. Rápido. Cuidado que puede haber peligro. No puede recuperar la selección nacional. Va a la marca. Ahora Cartagena. El balón afuera. Ahí saque de meta BCP. Bien. A jugar corto. Y a tenerla. A elaborar nuevamente. Queremos ver ese Perú. Que asocia. Que juega. Que elabora. Y que levante el ánimo. Ahí está. Jorge Fosati. La vindicaciones. Salir ahora desde el fondo. Pedro Galece. 26 minutos. Acomodarla. Para de surta. Mandarla a campo rival. Se hace esperar Galece. Número uno de la selección nacional. Vamos a ver aquí. Encuentra el ataque. En búsqueda del segundo Perú. Ahí va Galece. El balón largo. Va a buscarlo allá en Luka La Padula. Arriba Peña. Ahora víncula. Víncula por el medio. Y la tiene Cartagena. Intentan quitarse la Cartagena. Llega Zambrano para apoyar. Descarga rápido. Ahora con Araujo. Araujo ahora para Zambrano. Ya bien ubicado desde el fondo. Sale ahora con Luis Abrán. Va a levantar la mirada Abrán. Vamos a ver qué decide. Decide ahora con López. López para Abrán. Están de pie los peruanos alentando. Ahora Zambrano. Zambrano que la pisa. Zambrano que descarga por izquierda. Ya la tiene Marcos López. Va López. Va a avanzar López entre uno, entre dos. Y pasó López. Sigue López que aplica la velocidad. Luego va a encontrar la orejas. Ahí está la orejas en el área. Responde González. Pero queda todo, creo, inhabilitado por fuera de lugar. Fuera de juego, me parece. Va a jugar de abajo González. Igual vuelve a asomar Perú con Edson Flores. Que lo hemos recuperado físicamente. Lo hemos recuperado físicamente. Está volando físicamente. Con las dos temporadas que tiene encima. De un buen trabajo en Universitario de Deportes. Hay tiro libre claro desde el fondo. Va a salir El Salvador. 37 minutos. Arriba Perú en el marcador. Por 1 a 0. Con gol de la oreja. Con gol de Flores. Del fondo Zambrano. Que lo tiene ahora López. López con Abram. Abram ahora con Zambrano. Va Zambrano. Toca por el medio. Araujo. Descarga con Carlos Zambrano. Va retrocediendo poco a poco el salvador. Avanzando Perú. Zambrano. Araujo. Calese. La tiene Pedro. No encontrará ningún compañero libre. Tienen que volver ahora con el arquero. Va Galese para salir largo. Por la izquierda. Va a buscar a Marcos López arriba. La va a encontrar en la orejas. Va a la orejas. Ahora busca hoy el Luka Lapadula. El balón por el medio. Arriba. Marcos López para intentar recuperar. Ahora Peña. Peña hacia atrás. Exigida para Araujo. Que va a buscarla. 38 minutos. La mueve Perú. Gana Perú. En el último partido amistoso antes de la Copa América. Ya la tiene Abram. A Luis Abram. Toca ahora para López. Estrella el balón en Benítez. Abraza. ¿Qué lateral te ha puesto? Para Perú. Sindicaciones de Fosati. Peña. Ahora Agvíncula. Agvíncula el balón elevado. Buscándolo allá en Luka. Peña que insiste. También Agvíncula. El balón en lo más alto del Subaru Park. Ya la tiene. El Salvador por la izquierda. Flores que va a buscarla. También Peña. Llega también a la orejas. Recupera a Cartagena. Pero con falta. Y tiro libre. Tiro libre claro. Y en la jugada reciente veíamos otra cosa que le ha faltado a Perú. Ganar esas segundas pelotas. Porque aquí intenta filtrar. Abvíncula para Llanuca a la Padula. Se cruza el defensor. Cabecea. Y esa segunda pelota. Ni Peña. Ni Cartagena. Ni tampoco Quispe cuando iba al otro sector. Han podido ganarla. Hace que el rival se acomode. Que el rival maneja la pelota cuando estás en posición de ataque. Tampoco ha tenido eso Perú en el primer tiempo. Desde el fondo. González. Llamando por la izquierda. Ahora con Flores. Santilli de Orellana. Presiona a Quíncula. Hacia atrás ahora con González. El portero. Rasanti por la izquierda. Buscando Cruz. Hacia el medio. Se acerca Martínez. Toca con Orellana. De cerca. Y recupera. Ahora Peña. Tiene ahora Quispe. Avanzando Quispe. Pasa por la izquierda López. Va Quispe. Avanza Quispe. Le va a pegar Quispe. Cabel. Sale por el medio. Se equivocaron. Cartagena. Rápido para la oreja. La devolución. Cartagena que le pega. Avisó Perú con Cartagena. 40 minutos. Ahí está que le meta. BSP. Esta fue buena. Esta fue buena. ¿Por qué? Porque no solamente es el remate de Cartagena. Es que busca asociarse con Flores que se recoge. Que entiende que tiene que retroceder unos metros para que sus compañeros. Tanto los interiores como el ancla que es Cartagena. Puedan llegar a pisar el área. Y Cartagena se animó a hacer lo que tienen que animarse a hacer los interiores con este sistema. Llegar. Patear. Ganar en volumen. Si está metido el Salvador. Pero tiene que llegar como agente. Vamos. González. Presiona la oreja. Sale en corto ahora con Ciprián. Va Peña también a la marca. Ciprián que revienta. Arriba va a ganar Zambrano. Le queda López. La va a controlar. La va a manejar. Por el medio el Salvador. Avanzando. La pide Benítez por derecha. Se exige ahí en la marca. Wilder Cartagena. Y saque lateral. Te ha puesto. Es para el Salvador. Se muere el Staposati. 41 minutos. Mucha calma a ejecutar. Se saca de costado. Para que no lance. No sé. Que lanzan de afuera. Ahí está. La palabra es Fosati. Puede sonar antipopular. Pero el primer tiempo. Me ha gustado más el primer tiempo de Peña. Que de Quispe. Pasa que Quispe es más movedizo. Es más físico. Traslada más pase a lateral. Pero ha estado poco preciso. Poco preciso con la pelota. Preciso. Peña tiene más dificultad para recorrer físicamente. No se nota tan hábil. Pero tiene buen pie. Ha sido más productivo Peña. Va a moverla. El Salvador por derecha. Ahora con Benítez. Cuidado el balón afuera. Saque de meta para Perú. Seguir rápido. Ahora con Pedro Galese. Ahora es como se le quiere a Peña. Se le quiere bien. Sí. Se necesita de ese buen pie. Ahora. Sin que ponga a Perú a jugar. Sin que haya sido ocho puntos el primer tiempo de Peña. No, no, no. Tampoco, ¿no? En la comparación. En la comparación me parece que dentro de lo que han brindado los dos. Bueno. Ha sido mejor a mi entender lo de Peña. De acuerdo. Con menos recorrido. Con menos despliegue. Con más precisión. Con más precisión. ¿Qué es lo que se necesita en ese campo? Perú tuvo dos elaboraciones. Una que fue Advíncula Peña. Y luego esta última Cartagena Flores. Que es toque y descarga, ¿no? La famosa pared. Hay que recuperar el 1-2. Que eso es clásico de nuestro fútbol. Está en nuestro ADN. El toque o descarga me muestro. Vamos, Lucho. Advíncula. Ahí está Advíncula. Hacia atrás. Ahora con Araujo. 43 minutos ya. Por ahora. Solo por ahora. Uno para Perú. Cero para El Salvador. Ya le tiene Carlos. Va Zambrano. Ahí está. Juega. Vamos Milón. Cartagena. El balón por el medio. Ahora con Piero Quispe. Va por ese sector para generar juego. Araujo. Quispe. Toca para Cartagena. Se escuchan los bombos. Las tarolas. En el Subaru Park. Abrán. Hacia la izquierda. Ahora. Con Marricos López. Que va a pasar a base. Velocidad. Va López. Va a sacar. En el centro. Sale Mario González. Ahora. Este hombre que aparecía en pantalla. Ha levantado muchísimo su nivel. De los últimos amistosos. Y partidos de clasificatoria. Marcos López. Estuvo fino contra Paraguay. Y hoy. Incisivo por izquierda. Te diría que. Uy. Va a recuperar la Perú. Ahora con Peña. Acá es Peña. Pide la falta. Va a buscarla también en la presión. Piero Quispe. Sale con todo el salvador. Devuelve a Abrán. Abrán. Ahora para López. López. Rápido. Con Peña. Peña para López. López. Va a decidir hacia atrás. Fue con Cartagena. Cartagena que avanza. Toca para el Orejas. El Orejas atrás. Con Quispe. Quispe para Cartagena. Cartagena rápido para Píncula. Ya la tiene Lucho. Va el capitán. Va Píncula. 44 minutos. Toca por el medio ahora con Edison Flores. Le va a quedar. A Piro Quispe. Que la pisa Quispe. Quispe hace el medio ahora con Wilder Cartagena. Toca Perú. Avanza ahora con Abrán. Va Abrán. Abrán que levanta la mirada. Perdió sorpresa la jugada. Ya la tiene Araujo. Va Araujo. Nuevamente para Cartagena. Va a avanzar Perú. Peña. Ahí está Peña rápido. Esta es para López. Va avanzando López. Entre uno. Entre dos. Va a avanzar Perú. Que va a recuperar a la daña en Luka. Ahí está la Pabula que la pisa. Y en Luka que sigue. Descarra para Edison. Edison ahora descarra por derecha. Clarito para Píncula. Va Píncula que va a levantar la mirada. En centro. Al área. Revienta con todo. La defensa de El Salvador. Araujo hacia atrás. Va tocando la Perú. Ahora con Carlos Zambrano. Va a avanzar Zambrano. La pisa Zambrano. La tiene Carlos. Toca para Wilder Cartagena. Descargora para Sergio Peña. Va Peña el balón. Buscándolo a la Pabula. ¿El penal? ¿Y eso? Por favor. Ojo. Quítenle la venda al profe. Vamos a estar a los 46 minutos. Y les cuento que tengan cuidado. Recibir pagos virtuales con celulares. Al descubierto. Delincuentes pacifican aplicativos de billeteras digitales. Para estafar este lunes. A las 7 y 30 de la noche. Ocurre ahora por ATV. ATV.pe. Tic-tac, tic-tac. Se acaba el primer tiempo. El balón por el medio. Quemada López. ¿Le gustó lo apresó ya? Sí. Eventualmente Perú es más peligroso. Por derecha con ATVÍNCULA. Que siempre progresa y pasa. Pero hoy Perú fue incisivo por izquierda con Marcos López. Que generó peligro. La maneja El Salvador. El balón largo por la izquierda. Cuidado que puede haber peligro. Pero Manque va a buscarla. Sale la marca ahora. Miguel Araujo. Tic-tac, tic-tac. Tiempo cumplido. 46 minutos ya. Salen por la izquierda. Ahora con Flores. El Salvador va a recuperar a Lucho. Va ATVÍNCULA. Aplauden la gente. Final. Final, 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 final. Final del primer tiempo. Por ahora. Solo por ahora. Perú 1-0. El Salvador. No lo puede cortar ahí. Y tiene todo sentido molestarse a la víncula. Era la última de Perú, profesor. No puede cortar ahí la jugada. Y tiene todo el derecho a reclamarle y ofuscarse. Bueno. Gana Perú 1-0. A El Salvador con gol de Edison Flores. No te muevas. Ya venimos con lo mejorcito de este primer tiempo. Nadie se despega de sus pantallas. Porque llega Magali TV la firme. Hoy, inmediatamente después del Perú El Salvador. Por ATV, canal oficial de París dos mil veinticuatro. Claro Empresas ha creado los planes de internet Fibra Óptica. Con las herramientas digitales de las grandes empresas al alcance de la tuya. Y sin pagar más. Como tienda virtual. Factura electrónica web. Claro Drive Negocio. E-mail Empresas. Microsoft tres seis cinco. Claro Backup y Seguridad Empresas. Con los planes de internet Fibra Óptica. Claro Empresas Digital. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Claro Empresas. Tu aliado en transformación digital. Descubre más de los planes en Claro.pe. Más de lo que te imaginas. Cambio mis dólares y me fascina. Yape, Yape, esto. Sí, ahora puedes cambiar tus dólares y soles al token Yape. Entra al menú de la app. Busca el botón cambiar dólares. Selecciona tu cuenta dólares y haz clic en continuar. Ahora, elige si necesitas dólares o soles. Ingresa el monto que necesites. Valida el monto que quieras cambiar. Y listo, tendrás tu dinero al instante. Entreviene el Perú versus Argentina en Miami, papá. Es por el presenta Los Convocados. Participa escribiendo al WhatsApp. Sigue los pasos. Y ya estás participando por uno de los cinco paquetes dobles para ver a la Bicolor en Miami. Además, podrás ganar premios instantáneos. Es por el hidratador oficial de la Bicolor. Golazo de Te Apuesto. En este mes lleno de fútbol, Te Apuesto te da 50 soles libres por registrarte. Y hasta mil soles por tu primer depósito. Sí, mil soles. La va a revisar y sí, es un golazo de Te Apuesto. Elige y juega en teapuesto.pe o en los miles de puntos de venta. Y te apuesto que cobrarás al toque. Yo y mi familia ya estamos listos para viajar por el emocionante mundo del Internet. Wi-Fi Ralph. Este domingo a las seis y treinta por ATV. Canal oficial de París 2024. Ganar hasta 100 mil soles. Con la boya de Metro y Metro. Participa con sus compras. Y lleváselos todo en efectivo. Ganar hasta 100 mil soles en efectivo. Comprando productos de Metro y Metro. Acierta los tres primeros puestos de la Copa y ¡Campeona! Metro, precios más bajos, siempre. Ven a Metro, ya es tu mejor jugada. Papel higiénico, Edith Top Max a treinta y nueve, soles cincuenta. Crema dental con gate de tripac a dieciséis, soles cincuenta. Metro y Aps Metro. Precios más bajos, siempre. El mar no es como todos creen. Puede pasar por inofensivo, pacífico. Pero cuando menos lo esperas, está clavándote una mancha por la espalda. Parece que amará tus paredes, pero lo que ama es destruirlas. Y nunca lo dejes solo, porque cuando no estás, te parte el corazón. Contra la humedad y el salitre del mar, Cemento Andino Ultra. Este catorce de junio, con Cristal podrás ganar hasta seis soles para que puedas celebrar con más Cristal. Porque las chapas y clips marcados te pueden premiar hasta con seis soles en Yape. Busca los códigos y participa para ganar. Destapemos juntos una nueva historia. Si hay fútbol, hay Cristal. Apostamos por las nuevas generaciones. Es por eso que Repsol es auspiciador de las selecciones de fútbol y aliado de los torneos sub-13 y sub-15. Veamos el futuro. Repsol. Por 27 años, creyó que él era su padre. Lo buscó y cuando por fin pudo hallarlo, él le negó que sea su hija. La verdad saldrá a la luz. Es Leslie, hija de Justo. Andrea, más cerca de lo que te imaginas. Este lunes tienes que verlo en ATV y ATV.PE. Estamos de regreso desde Filadelfia. Perú le gana 1-0 el salvador. Aquí el gol. Vamos, Paul Pérez, quiero escucharte. Ahí está la tijera de parte de Cartagena. El rebote en el pecho de Ayanuca Lapadula. Y ahí son Flores ahí con alma y nueve para definir rápido de primera. Y eso te adelanta a los defensores. Si hay algo que destacar de Flores es que tiene el arco siempre en la cabeza. Siempre la primera opción para Flores antes de la habilitación es el remate al arco. Y aquí lo demuestra resolviendo rápido. No solamente en esta ocasión, sino lo que ha hecho en una jugada donde buscó la diagonal. Y en otra, donde estaba fuera del lugar pero tuvo para habilitar a Ayanuca Lapadula y decidió por el remate. Se eleva muy bien Miguel Araujo. Sobra la pelota y la tijera es espectacular de Cartagena. Y ahí el gol, el único gol de Perú. No te muevas, ya venimos con mucho más. Somos ATV, somos la selección. Ya venimos. Este sábado, problemas con el profe. ¿Qué hago le hacemos la camisa? ¿Y quién nos va a entrenar a nosotros? No saben lo feliz que me han hecho. Pero. Huevita en mi corazón. ¿Con quién se quedarán? JV en ATV. Este sábado a las ocho y treinta por ATV. Muchachos, hoy nos volvemos a ilusionar. Porque llega al Perú la magia de Messi Diez. Va a decir tu soleil gracias al BCP. Tú puedes ser parte del espectáculo inspirado en el mejor futbolista del mundo. Participa en el sorteo de una de las cincuenta entradas obles comprando con tus tarjetas BCP. Y sigue los pasos en www.diabcp.com slash Messi Diez. BCP, auspiciadores de la magia. Claro Empresas ha creado los planes de Internet Fibra Óptica. Con las herramientas digitales de las grandes empresas al alcance de la tuya. Y sin pagar más. Como tienda virtual. Factura electrónica web. Claro Drive Negocio. E-mail Empresas. Microsoft 365. Claro Backup y Seguridad Empresas. Con los planes de Internet Fibra Óptica. Claro Empresas Digital. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Claro Empresas. Tu aliado en transformación digital. Descubre más de los planes en claro.pe. Maestro, tú que desde temprano construyes tu camino. Dando lo mejor en cada obra. Con hambre de aprender y de seguir creciendo. Con esa mirada que solo tienen los que no paran. Y nosotros estamos aquí, a tu lado. Acompañándote con todo lo que necesitas para tus proyectos. Porque en estos 20 años entendimos que si tú no te detienes, nosotros tampoco. Sodimac. Más socios que nunca. Este domingo, el día de cierre y polémica. Los argumentos de las inquilinas del prostíbulo más emblemático de Lima. Que no me arrojen a la calle. Ya hemos visto, han matado a dos de nuestras compañeras. Día de. Este catorce de junio con cristal podrás ganar hasta seis soles para que puedas celebrar con más cristal. Porque las chapas y clips marcados te pueden premiar hasta con seis soles en yape. Busca los códigos y participa para ganar. Desapemos juntos una nueva historia. Si hay fútbol, hay cristal. Golazo de Te Apuesto en este mes lleno de fútbol. Te Apuesto te da cincuenta soles libres por registrarte. Y hasta mil soles por tu primer depósito. Sí, mil soles. ¿La va a revisar? Y sí, es un golazo de Te Apuesto. Elige y juega en Te Apuesto.pe o en los miles de puntos de venta. Y te apuesto que cobrarás al toque. Ganas a cien mil soles con la polla de Metro Electro. Participa con sus compras y lleva a hacerlo todo en efectivo. Ganas a cien mil soles en efectivo. Comprando productos Electro en Metro. Acierta los tres primeros puestos de la Copa y ¡Campeona! Metro, precios más bajos siempre. Venga Metro, ya es tu mejor jugada. Cerveza Cristal, tu el paga treinta y ocho soles noventa. Shampoo, get on shoulders a veintisiete soles noventa. Metro y haz Metro. Precio más bajo siempre. Si Perú gana, me rato. Yo me cato. Llega la Big Promo. Te llevamos al torneo más grande de América a ver en la Argentina, Perú en Miami. Todo incluido. Destapa tu piccola. Encuentra el código, regístralo por WhatsApp y participa. Piccola, el sabor de la bicolor. Este lunes a las siete y treinta. Al descubierto. Delincuentes falsifican aplicativos de billeteras digitales para estafar. Ocurre ahora. Este lunes tienes que verlo por ATV, canal oficial de París dos mil veinticuatro. Estamos de regreso. Somos ATV, somos la selección. Vamos con las estadísticas de este primer tiempo. Han sido diez remates. Solo tres fueron al arco. Un gol para Perú. Ha sido un intento de remate de El Salvador. Ninguno al arco. Siete faltas cometidas de Perú. Tres de El Salvador. Una tarjeta amarilla. Y la posesión, que es engañoso completamente de la pelota, ha sido de Perú. Un sesenta y ocho por ciento por encima de la selección salvadoreña. Ya se moja la cancha para que ruede la pelotita. No te muevas, que ya venimos con los segundos cuarenta y cinco. Juega Perú su último vistoso de cara a la Copa América. Ya venimos. Vuelve la acción policial por ATV. ¡Alto al crimen! Desde mañana, después de JB en ATV. ¡Golazo de Te Apuesto! En este mes lleno de fútbol. Te Apuesto te da cincuenta soles libres por registrarte. Y hasta mil soles por tu primer depósito. ¡Sí, mil soles! ¿La va a revisar? ¡Y sí, es un golazo de Te Apuesto! ¡Elige y juega en Te Apuesto.pe o en los miles de puntos de venta! ¡Y te apuesto que cobrarás al toque! Este catorce de junio con Cristal podrás ganar hasta seis soles para que puedas celebrar con más Cristal. Porque las chapas y clips marcados te pueden premiar hasta con seis soles en Yape. Busca los códigos y participa para ganar. Destapemos juntos una nueva historia. Si hay fútbol, hay Cristal. Muchachos, hoy nos volvemos a ilusionar. Porque llega al Perú la magia de Messi Diez. By Cirque du Soleil, gracias al BCP. Tú puedes ser parte del espectáculo inspirado en el mejor futbolista del mundo. Participa en el sorteo de una de las cincuenta entradas dobles comprando con tus tarjetas BCP. Y sigue los pasos en www.viabcp.com.messy10. BCP, auspiciadores de la magia. Apostamos por las nuevas generaciones. Es por eso que Repsol es auspiciador de las selecciones de fútbol y aliado de los torneos sub-13 y sub-15. Veamos el futuro. Repsol. Si Perú gana, me rapo. Yo me cato. Llega la Big Promo. Te llevamos al torneo más grande de América a ver el Argentina-Perú en Miami. Todo incluido. Destapa tu Piccola. Encuentra el código. Regístralo por WhatsApp. Y participa. Piccola. El sabor de la bicolor. El mar no es como todos creen. Puede pasar por inofensivo, pacífico. Pero cuando menos lo esperas, está clavándote una mancha por la espalda. Parece que amará tus paredes. Pero lo que ama es destruirlas. Y nunca lo dejes solo. Porque cuando lo estás, te parte el corazón. Contra la humedad y el salitre del mar, Cemento Andino Ultra. Claro Empresas ha creado los planes de Internet Fibra Óptica. Con las herramientas digitales de las grandes empresas al alcance de la tuya. Y sin pagar más. Como tienda virtual. Factura electrónica web. Claro Drive Negocio. E-mail Empresas. Microsoft 365. Claro Backup y Seguridad Empresas. Con los planes de Internet Fibra Óptica. Claro Empresas Digital. Lleva a tu empresa al siguiente nivel. Claro Empresas. Tu aliado en transformación digital. Descubre más de los planes en Claro.pe. Este domingo a las ocho y media de la noche. Asegura estar harto de que su ex lo insulte y lo humille. Pero ella dice que aún lo quiere y todo lo hace. ¿Por amor? ¿Te enamoraste, Karina? ¿Cómo yo vuelvo con una mujer así? Él me gusta. ¿Estás obsesionada? ¿Obsesionada? Nunca pasa. Esta noche en ATV Noticias. Terror en yerbateros. A punta de pistola, marcas en manada, interceptan a comerciantes al interior de Camal y escapan con más de 100.000 soles. Son las ocho con treinta y seis de la noche. Ya estamos de regreso, ¿ah? El Salvador ya está en la cancha. Los oficiales también van los líneos a revisar los arcos. Falta Perú. A ver si este segundo tiempo... Perdón del dato, Steve Romero, desde Filadelfia, que se prepara para ingresar Joao Grimaldo. Se prepara para ingresar Joao Grimaldo. Me gustaría saber dónde y por quién. Creería, o perdón, no creería. Me gustaría que sea por uno de los interiores y que se recoja un poquito Edison Flores. Se preparan también dos cambios en la selección salvadoreña. Solo falta Perú. La fiesta está lista. La tribuna está puesta. El ambiente está lindo. Falta nuestra selección. Que hoy va completamente de negro. Pasa la voz. Que somos ATV, que somos la selección, que estamos en la despedida. En el último partido de Perú antes de empezar la Copa América. Hay cambio de arquero, además. Se va González. Ingresa con el dieciocho. Jason Sánchez. Con el dieciocho. Tomás Romero. Tomás Romero, entonces. Hace cambio de arquero. Lo toma con tan poca seriedad el técnico español del Salvador. Es que lo que pasa es que, por eso te decía, yo... No sé ahora, ¿cuándo, Paul Pérez? Yo miraría el partido de acuerdo a lo que hace Perú. Porque el rival te exige poco. El rival no viene completo. El rival hace este tipo de cambios que hablan de la poca seriedad con la que toma el juego. Por eso Perú tiene que pasarlo por arriba y no lo está haciendo. Tiene que meterle la mayor cantidad de gores que pueda hacerlo. Ya está Perú. Ya está Perú de regreso. Ya está La Padula. Ya está Galese. Ya está Perú de regreso. Vamos contigo, Jason. Me quiero arriba. Vamos, Jason Sánchez. Ya está por salir, entonces. Vamos a empezar. El segundo tiempo. Ha habido variantes en el Salvador. El Salvador ingresa con el número 25, Joe Grimaldo. Vamos a confirmar quién es el que se retira. Ahí está Joe Grimaldo, número 25. Y en la posibilidad de ingresar, confirmamos en breve quién se ha retirado. También los cambios de El Salvador. Bueno, está Peña. Me parece que será Quispe. Puede ser Quispe, puede ser Flores también. Podría ser Flores, exactamente. Ahora sí, el pitazo del árbitro que comenzamos a vivir los segundos. 45 minutos de emociones. Es Quispe, es Quispe. Con los comentarios de Paco Básquez y Colpérez. Había hecho un mal primer tiempo Quispe. Mal primer tiempo. Ojo con lo que ha hecho Grimaldo, que jugó frente a Dicaragua en esa posición. Va Perú, ahora coña el Luca. Va La Padula, ahora va a filtrar por izquierda. Cuidado que puede haber peligro. Ahí está Grimaldo. Va Joao Grimaldo, ahora en el domini balón. El balón hacia atrás para Marcos López. López por en medio de ahora con Flores. Va Flores al área buscando La Padula. Rechazan con toda la defensa salvadoreña. Ve insistí, Flores en la marca. También llega por ahí Grimaldo. Va López que intenta recuperar. Va a moverla El Salvador. Hacia atrás. Moncifrián. Tocan por derecha Benítez. Va a buscarla la escuadra centroamericana. Vuelve a la marca. John Grimaldo se ha retirado. Piero Quispe. Ha ingresado Grimaldo. ¡Qué buena bocha! Ahora para La Padula no larga. Era buena. Era buena intención buena. Lo vio claro. Y soltó el zapatazo para Gianluca. La Padula llegó antes. Flores el 18 del Salvador. Se recompone todo. Por la izquierda ahora con Flores. Desindicaciones de Fossati. Flores hacia atrás. A moverla El Salvador. En el arranque. Estos segundos 45 minutos de emociones. Estamos en vivo por ATV. Tres cambios me marcan de El Salvador. A ver. A ver. Tomás Romero por el arquero Mario González. Sí. El 3 domínguez por Rudy Clavel. Y Steven Vázquez con la 9 por el 17. Leonardo Menjibar. Ok. Tres cambios entonces El Salvador. ¡Vayan Luca! Va La Padula. Ahora que abre por izquierda. La devolución para La Padula. En el área que le va a pegar. ¡Cómo lo frena un penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal para Perú! Sí. En el arranque ya tiene la posibilidad. Pero eso es. Hay que entrar tocando. Elaborando. Haciendo paredes. Eso hay que hacerlo. Y lo entendió muy bien. Porque no es la primera vez que se junta Grimaldo con La Padula. Ya lo habían hecho en la jugada anterior. Y aquí sí hay falta, ¿no? No se apura La Padula. Le gana la posición. Y le hace la falta. O pedirse la peña a La Padula. No, no. Pedirse la peña. ¿Tú crees? No, no. Fue a darle la mano. Sí, se la dejó. Estamos contigo, Lapa. No, La Padula. La Padula le puso la... No le iba a soltar. Salvo que sea Guerrero. Sí, claro. Salvo que sea Guerrero. No se la quita nadie. Claro, contra República Dominicana se la dio a Guerrero. Sí, pero fue un gesto. El disco toma, goleador. Vuelve a mojar después de cinco años. A ver. Su club de Cavieri no se la pudo quitar Mena. Vamos, Jason. Así es, Mena Romero, que acaba de ingresar. Vaya en luz a La Padula. La Padula versus Romero. Va La Padula para pegarle. ¡Romero, no! ¡No, no, no! Ahí tiró de esquina. ¡Corre! Bueno, lo que pasa es que nunca lo ve La Padula. Nunca lo ve. Y se nota que lo tuvo estudiado porque lo esperó, lo esperó, lo esperó Romero. Y nunca levanta la cabeza La Padula. ¡Dios! Bueno, no pasa nada. Seguí jugando. Vamos a recomponer. Que ya viene el segundo. Me ha gustado el ingreso Grimaldo. ¡Va Grimaldo! ¡Vamos, show out! Ahí está yo, Grimaldo. ¡El balón de Aria le va a quedar a Acvíncula. Ahí va Lucho. Va Acvíncula. ¿Va a pegarle o no? Se va a meter el Aria y se metió. Ahí está Acvíncula. Va el 17. El balón hacia atrás. Ahora Peña rápido con López. Va López. La pide Grimaldo. López le pegó. ¡El remate de López! Ahí saque de meta BSP. Tal vez es muy prematuro. Apenas son cuatro minutos. Pero me gusta el ingreso de yo, Grimaldo. ¿Por qué? Porque se muestra. Porque se mueve. Porque la toca. Porque busca asociarse. Porque ha contagiado de eso. De eso que necesita el futbolista peruano. Para que sus compañeros entiendan cómo tienen que jugar el partido. Segunda llegada de Perú. En cinco minutos Perú ha hecho más que en el primer tiempo. Dejó mejores sensaciones que en el primer tiempo. 49 minutos. Por ahora, solo por ahora, uno para Perú. Cero para El Salvador. Intenta recuperar Sergio Peña. Avanza Martínez. Va el número 14. Sí recupera os víncula. Ahí va el capitán. ¡Pone el cuerpo del capitán! ¡Qué de meta BSP! Este sábado en JB en ATV. Arturito y su nuevo amor. Nuestra Miss Perú Universo. Tatiana Calmel del Solar. Además, Renzo Rayardo le dirá. ¡Alto al crimen en la escuelita! Este sábado a las 8.30 de la noche. Por ATV. Canal Oficial de París. 20-24. Va a moverla. Va a insistir en ataque El Salvador. Con Fermán. Vido que puede peligro. Vázquez se apoya por la derecha. Va avanzando en la escuadra centroamericana. El centro al área. ¡Cuidado! Responde bien en defensa Araujo. Va a salir ahora en la réplica Perú con Sergio Peña. Va Peña. Peña ahora de derecha. Largo. Buscándole a la Padula. Que va a insistir. Va la Padula en la presión. De cerca Fosati. Sale de esta manera Cruz. El balón por la izquierda. Va Flores. Va el número 12. Flores y el centro. ¡Ai! ¡Arriba! Abran. El balón que queda dando botecitos. La recupera El Salvador con Vázquez. El balón hacia atrás. 50 minutos. El balón al área peruana. Abran. Cartagena. Abran. Se complicaba Perú en salida. Y va a buscarlo yo Grimaldo. Ahora cuidado que va a insistir El Salvador. Va a llegar Zambrano. Tiene que frenarlo. Y sí. Ahí está Carlos Zambrano. Sale por la izquierda. Marcos López. Que no deja que se vaya. Va López. Levanta los brazos. Agvínculo la pide. El cambio de frente. Rápido. Y esto hace Marcos López para Agvíncula. Agvíncula que la controla. El balón por el medio con Wilter Cartagena en primera. Va a encontrar a la Padula. Rápido. Ahora por el medio. Grimaldo. Pica Grimaldo por izquierda. Se va a meter la nariz. Se metió. Ahí está Grimaldo. Espera a Flores por el medio también. Solo piña. Va ahora Grimaldo. Sigue Grimaldo. Va yo. Oh Grimaldo para Flores. Flores cortita para la Padula. No. Responde en defensa el Salvador. Que va a salir de esta manera. Va Grimaldo que tiene que presionar. Suma la presión también Flores. El balón por el medio. La pierde. El Salvador recupera Perú. Cartagena. Ahora Peña. Hacia atrás con Araujo. Levanta la mirada el defensor. Toca por el medio con Zambrano. 51 minutos. Va Carlos Zambrano que levanta la mirada. Elevado y largo para Luis Edmíncula. Ya la tiene el 17. Va Lucho. Va el capitán. Sigue. Insiste y la pierde. La recupera el Salvador. Ahora por el medio. Tiene que regresar Perú y rápido. Busca sorprender el Salvador. El balón largo. Buscándolo a Vázquez. Va la marca también. Miguel Araujo. Ahí está el salvadoreño que cae. Pide la falta. Recupera Perú. Ya la tiene. Ya la maneja Sergio Peña. Sale ahora por el medio. Va avanzando Joao. Va Grimaldo. Le pica por la izquierda López. Antes con Flores. Va Flores. Que descarra para López. La padula que ya se mete entre los centrales. Va a tenerla ahora Perú. Con Wilder Cartagena. Va avanzando Cartagena por el medio. Rápido con Flores. Flores para Cartagena. Cartagena que abre por derecha con Apíncula. Ahí está el 17. Va Apíncula. Que va a encarar o no. Va a aplicar la velocidad o no. Decide cortito con Sergio Peña. Ahí está Peña que levanta la mirada del cambio por la izquierda. Va a llegar López. Sin el borde del área. La controla López. El sombrerito de López. Pasa López. Cae López. Pide en penal. El árbitro no lo va a cobrar. No lo va a cobrar. Pero es penal. Escúchame. Qué abusivos son. Todas las jalas dentro del área también. Va a tenerle el Salvador. Que no es una repetición. Pero me parece que lo jala. Y se deja caer bien López. Buen partido López. Sí. Fino. Fino. Por izquierda. El saque lateral te ha puesto. Y hay cosas que te da Grimaldo que no tenías en el primer tiempo. Que es la verticalidad. Que es el siempre llegar. Cuando recibe la pelota la Padula. O recibe la pelota Flores. Tienen una opción de pase por izquierda. Algo que no se daba en la primera parte. Aquí la Padula nunca mira los pies del arquero. Dicen que hay que mirar los pies del arquero. Cuando tiras un penal. Haciéndolo bien hasta los ojos. La Padula ni los pies le vio. Le pega fuerte al medio. Que habitualmente le pega siempre ahí. Y el arquero no se movió. Es verdad. Es verdad. Va a insistir en la presión. Perú. El balón largo. De Cibrián ahora. La va a recuperar Marcos López. Va avanzando López por el medio con Peña. Va avanzando Peña. Aplica la velocidad. Aplica la padula. Va a Gianluca. No pudo controlarla la Padula. Va a salir El Salvador desde el fondo. Prensiona Gianluca. El balón por el medio. Así va saliendo El Salvador con Martínez. Toca para Orellana. Abren por derecha. Cibrián. Sale. El Salvador. Benítez. Cibrián. 53 minutos por ahora. Solo por ahora. Uno para Perú con Gol de Flores. Cero para El Salvador. Falló un penal. Gianluca la padula. Cibrián. Por derecha. Va a moverla ahora Benítez. Así va El Salvador. Avanza el tiempo y se alienta. Se levantan todos. En el Subaru Park. Lo escucha usted. Ya va saliendo Zambrano. Va Zambrano por el medio. Ahora con las orejas. Pachete ese balón para que llegue. Acvíncula. Va Luisa. Acvíncula. Se muestra por derecha Peña. Acvíncula que se va por el medio. Vuelve a descargar por la izquierda. Va llegado Joe Grimaldo que la controla. Ahí está Grimaldo. ¿Va a encarar o no? Descarga buscando López. Sí, la tiene López. López para Grimaldo. Hace jueguitos. Se la guachi pasa. Yo hago. Ahí está Grimaldo que engancha. ¿Qué pasa? ¿Qué se mete? Sí, Grimaldo. ¿Qué hay Grimaldo? Va a salir El Salvador. Abre por derecha. Va a presionar. También Edizo Flores. Salen con Benítez. A la marca. Wilder Cartagena. Martínez que controla. Hacia atrás ahora con Domínguez. Presiona y recupera López. Va López. La padula. Encuentra por el medio Peña. Va Peña que la pisa. Peña que avanza. Peña que descarga. La tiene Joe Grimaldo. Va Grimaldo. Levanta los brazos a Píncula. Sigue Grimaldo. Pasó Grimaldo. Grimaldo por el medio con Peña. Peña ahora para Flores. Flores que le va a pegar. No la padula. La padula que sigue. La padula que cae. Peña que la busca. Va a salir El Salvador. Falta. Tiro libre. Claro. ¿Por qué no se animó Flores, no? ¿Por qué no se animó con la derecha Flores? Se trató de perfilar. Se la sacó la padula. La padula quiso hacer una de más. Buscar su perfil. Tiene que ahí. Tiene que ahí Perú convertir. No puede desperdiciar tanto gol. Ahora, por otro lado, bien lo de Grimaldo. Lo atrevido, encarador. Era lo que se necesitaba. Frente a una selección que claramente es muy, pero muy débil individualmente. Hay que encararlos. Hay que tirarle la pelota larga. Lo ha entendido bien Grimaldo. 56 minutos. Hay tiro libre. Es para El Salvador. Aplausos de la gente. Seguramente hay movimiento en la banca. La selección que no patió una sola vez al arco. 56. Estamos en vivo. Perú, El Salvador. Gana la bicolor. Arriba Cartagena. Va a salir Benítez. Balón por el medio. Toca y va rápido. Ahora Crímaco que acaba de ingresar. Va el número 15. La pedía Martínez. Van hacia atrás. Crímaco. Martínez. Va a recuperarla. Miguel Araujo. Ahí está Araujo. Rápido para Víncula. Víncula para Araujo. Sombrano. Carlos Zambrano. Toca para Luis Abrán. Vamos a ver qué sale de esta. Gana Perú. Se prepara André Carrillo. Y se prepara Paolo Guerrero. A Víncula. Información de Steve Romero desde Filadelfia. 57 minutos. Va Carlos Zambrano. Vamos a ver si se concretan los cambios. Zambrano. Abrán. Abrán. El balón afuera. Intentó otra vez. Llegó muy bien por izquierda Perú. Aquí ha fortalecido su lugar con ingreso de Grimaldo. Bien Marcos López. No puede. Yaluca la padula. La pelota le queda a Edison Flores que le trata de pegar de izquierda. Manotea bien el arquero Martínez. Por dos. Y después otra vez Martínez. Entre Martínez y el número 20. Jorge Cruz. Evitaron el segundo de Perú. Es bueno Romero al portero. Es bueno. Se ha respondido bien. Se ha respondido bien ahora. Bueno imagínate. Buena mano a esta y antes un penal. Está siendo responsable de que Perú no vaya 2 a 0 arriba. Minuto 58. Ahora ingresa Paolo Guerrero y Carrillo. Entiendo que se van la padula y Peña. Difícilmente. Y esa es otra. Otra para mí. Otra situación que te hace ver previsible. Que los cambios son siempre los mismos. Y por los mismos. No hay mucho más. No se puede ir Flores. ¿Cómo? No hay mucho más. No, no, no. Es que no te inventa nada. Podría jugar con 4 o no podía jugar con 4. Eso no va a cambiar. Eso ya tú lo sabes. Listo. Por eso. No se moleste. Por eso. Usted sabe que Fossetti no cambia. Que él juega siempre. Por eso te digo. 5 o 2. Por eso te digo. Eso se contrató. Te hace previsible. Sí, pero yo entiendo que Fossetti se contrata. O lo contratan para recuperar un vestuario muerto. Un vestuario que estaba quebrado. Para jugar el equipo también. Pero me parece que la primera misión de Fossetti era recuperar a Perú anímicamente. Me parece que eso se ha logrado. Ahora esperemos que en el paso del tiempo. No, es que no. No, es que no. Es que ese es el tiempo, Paco. No tiene. Las eliminatorias están en septiembre y la Copa América en una semana. ¿Qué paso del tiempo? ¿De qué paso del tiempo estás hablando? Pero es que mucho más no va a ser. Dígame, Jason. Vuelve la acción policial para combatir a los delincuentes que han tomado las calles impuremente. Alto el crimen con Renzo Rayardo desde mañana. Después de JB por ATV y ATV.pe. Ahora lo sacas a la Padula, prima de la Copa América, tras fallar un penal. No lo dejas con chances de poder anotar. De quitarse de toda esa mala vibra. Salvo que saque a Flores y juegue con doble punta, ¿no? Hay tiro de esquina, corner. Tiro de esquina, Vizcola. Va a pegar Rebarco López. ¡El balón al área! Le va a quedar ahora Grimaldo. Grimaldo para Peña. Ahí está Peña que levanta la mirada. Decide hacia atrás. En 59 minutos por el medio. La va a tener ahora Wunder Cartagena. Busca la falta. Le jalaban. Descarga ahora con Luis Atvíncula. Ya la tiene 17. Palucho. En centro al área para la Padula. ¡Fuera! A esa que de meta BSP este domingo en día de guerra y drama por cierre de las cucardas. Se va Flores. Las inquilinas del prostíbulo más emblemático de Lima. Suplican que alcalde de Lima las deje trabajar para no ser víctimas de mafias, amenazas y extorsiones. Día de este domingo a las 9.55 de la noche por ATV y ATV.PE. Se va el autor del gol. Le va a ingresar Paolo entonces por Flores. Y se va también Sergio Peña. Que me gustó, ¿eh? Me gustó. Y para mí Flores... El pie fino. Para mí Flores es el mejor de Perú en el partido. En un partido donde el segundo tiempo fue mejor que el primero. Para mí Flores es el mejor de Perú. Sí. Y no solamente... A mí el que más me gustó fue López. De momento. A mí me gustó Flores y no solamente por el gol. No solamente por el gol. Se viene otro cambio en El Salvador. ¿Cuántos cambios van a ser? Orellana. ¿Cuántos se impactaron? Tira. Ingresa Melvin Cartagena. A ver, 60 minutos. ¡Gana Perú! Gana por ATV. 1-0. El Salvador. Vamos en vivo. Desde el fondo Romero. Se ha quedado en el campo. Y en Luca va a presionar ahora Paolo Guerrero. La presión es efectiva. Pero ahí saque lateral. Saque de manos. Para El Salvador. Saque lateral. Salte ha puesto. Ahí está la gente. La alegría peruana. Todos de bien en este momento en el Subaru Park. Ha ingresado Paolo Guerrero. El número 9. Ahí está. Ahora entiendo que la salida de Flores es porque no entrenó hace algunos días a la parte de sus compañeros. Y quiere que llegue bien en óptimas condiciones el partido con Chile. No se entendería sino otra situación. Hoy mucho más peligroso en ataque que el mismo La Padula. De acuerdo. De acuerdo. A largo el envío. La Padula arriba. Va a buscarla Guerrero. Se pasó de largo Paolo. Va a insistir Marcos López. Y la recupera López. Ahí está Marcos. Va López y engancha. Sigue avanzando. Paolo Guerrero. La devolución. Es con Joao Grimaldo. Grimaldo para Guerrero. Guerrero por el medio. Ahora con Cartagena. Abre los brazos al víncula. Cartagena que se anima por derecha buscando a André Carrillo. La devolución de la defensa del Salvador. La pítula a la marca. Cuando pierda. Tenemos una pausa Jason Sánchez. Pregúnteme por Tomás Romero Keubler. Me pregunto por Tomás Romero. El que ha ingresado el portero. Tomás Lian Romero Keubler. Nacido en Sherry Hill. El condado de Camden en New Jersey. Un 19 de diciembre del año 2000. Tiene raíces salvadoreñas. Continúe. Continúe. La pausa porque dije no vaya a hacer que se nos vaya a Salvador. No hay que haber descalculado. Ok. Raíces salvadoreñas. Y juega en la Major League Soccer. En el New York City Football Club. Es el único futbolista de la delegación de Salvador. Que no juega precisamente en su país. El único con permiso de sus clubes. Un metro ochenta y ocho. Y como podrá entender. Es de padre salvadoreño. Nacido en los Estados Unidos. Carrillo. A víncula. Va André. Ahí está Carrillo. Vamos a ver que inventa el cambio de derecha a izquierda. Marcos López. Que va a buscar la barra saque lateral. Saque lateral te ha puesto. Es para Perú. Ahí está López. Hace atrás. Abran. Comienza a insistir la gente. Quieren más de la selección. Carrillo. A víncula. Con el cuerpo. A víncula. Sale para aquí. Sale para allá. Salió para atrás. Sí, porque pensando en la Copa América, siendo sinceros, es una presentación pobre frente a una selección no de tercer orden. De cuarto o quinto orden. Además lo tomó con tan poca seriedad. Ha sido tanto cambio. Pero bueno. Vamos Perú. Vamos mi selección. Carrillo. A víncula. Aquí en A víncula. Estaba Lucho. Tocó ahora para Wilder Cartagena que levanta la mirada. Va a encontrar por la izquierda a Abran. Ahora levanta la mirada a Abran. Vamos a ver con quién se apoya. Se apoya con Joe Grimaldo. Grimaldo para Abran. 64 minutos. La tiene Grimaldo. Para aquí. Para allá. Para atrás. Con Abran. La tiene Abran. El balón hacia el medio. Carlos Zambrano. André Carrillo. Este es el panorama de Carrillo. Va a avanzar. Van a trasladar. Carrillo pone el cuerpo. No la pierde. Sigue Carrillo. Carrillo por el medio. Ahora con Cartagena. Espera por la izquierda a Grimaldo. Cartagena. Ahora quiso filtrar. No le salió la jugada. Carrillo que no puede recuperar. Pero le quedó la pelota a A víncula. Ahí está Lucho. Va A víncula. Se frenó A víncula. Muchos hombres. Ahora el balón para Guerrero y el taquito. No resultó la jugada. Va a salir desde el fondo el Salvador. Zambrano que ve en Sicilio. La va a bajar. Cartagena. Ahora Araujo. Largo el envío. Va a correr Marcos López como toda la noche. Ve en Sicilio. Va a intentar recuperar el balón. Lo va afuera. Ahora saca el lateral. Te ha puesto. 65 minutos ya. Gana Perú. En el último partido de preparación antes de la Copa América. Se alienta a la gente. Lleva por el medio. Cartagena del Salvador. Que la levantaba. La recupera ahora Carlos Ambrillo. André Carrillo. Exactamente en el círculo central. Va Carrillo. Ahora descarga con Grimaldo. Grimaldo y el sombrerito. Va Grimaldo. Ahora López. Ahí está Marcos López. Va a sacar el centro. El centro del área. ¡Gracias! Sale Romero. 18. Que pide calma. Pero se ha visto fortalecido el lado izquierdo de Perú con el ingreso de Grimaldo. Otra vez un sombrerito. La descarga rápida. Trepa bien también Marcos López. No demora al sacar el centro. Algo bombeado. Por eso que controla bien el arquero Martínez. Pero fue buena de Perú. Después de rato que se animó el equipo de Posati. 66 minutos. Tiro libre. Atención Perú. Porque se viene Oliver Sone. Se viene Oliver Sone. Va a tener 25 minutos. Vamos a ver si es por izquierda o vamos a ver si es por derecha. Creería que es momento de verlo por derecha. Sale el capitán entonces. Vamos a ver. Oye, víncula Sobrio. Sobrio no desbordó tanto como es de costumbre. Pero no pasó apuro frente a una selección que la verdad tampoco lo exigió tanto. A decir verdad. 66 minutos. Hay tiro libre. Claro. Es para El Salvador. El balón al área. Devuelve a André Carrillo. No hay nadie de Perú. Sí de El Salvador. Clímaco que ya la maneja. El número 15. Ahí está Clímaco. De zurda por la izquierda. Víncula que resuelve de esta manera. El balón elevado. Información de Steve Romero. Que nos está ahí timbrando. Desde Filadelfia. La cláteral te ha puesto. Las indicaciones del técnico. Y ya se viene la variante. Veo el número 6. Se va Marcos López. Va a ingresar Oliver Sone. 67 minutos. Caliente y salta Oliver Sone. Tendrá una chance más. Aplauden el Subaru Par. Buena actuación de Marcos López hoy. Ahora se va López. Pero me parece que Sone va por derecha. Y Advíncula cambia hacia izquierda. Me parece que Advíncula cruza palmas con López. Va a ingresar entonces Oliver Sone. Y se queda por derecha. Y va Advíncula por izquierda. Advíncula por la izquierda como contra Paraguay. Cartagena. Carrillo. Va André. Ahí está André Carrillo. Va buscándolo a Luis Advíncula por izquierda. Ahí va Lucho. Va Advíncula que va a buscarla. La pisa Advíncula. Busca la falta. Que el balón no se vaya. Nuevamente Advíncula con toda la experiencia. Quiere pasar Advíncula. Lo frenan Advíncula. Fue falta. Pero déjalo. Claro. Tenía que haberle la ventaja. Y se lo había sacado. Encima deja. Deja seguir. ¿Por qué corta tanto? Un desastre el arbitraje la verdad. Advíncula por la izquierda de Paraguay. Hoy también por izquierda. Abre la puerta para Polo por derecha. Y Advíncula por la izquierda. En Copa América. Yo creo que sí. Aunque López la verdad que ha respondido mejor de lo que uno esperaba. Sobre todo ante Paraguay. ¡El balón al área! Responde en defensa el Salvador. Oliver Zoni arriba que va a buscarla. El balón que queda picando. Va Joao Grimaldo arriba de cabeza. Araujo. El balón en ataque. Ya la tiene ya el Luka La Pagula que la buscaba. Le va a quedar al pico la falta. Y tiro libre. Claro. 69 minutos. Ese domingo. En Nunca Más. Él asegura estar harto de su ex que le insulte y humilla. Pero ella dice que aún lo quiere. Y que todo lo hace por amor. Ese domingo a las 8.30 de la noche. Nunca Más. Por ATV. La mueve ahora El Salvador. Por ahora. Solo por ahora. Uno para Perú. Cero para El Salvador. Se equivocaron. Ahora saque lateral. Lo va a ejecutar Oliver Zoni. A Zoni ahora. Tocaba ahora por el medio. Falta. Y tiro libre. Claro. Es para Perú la falta en contra de Grimaldo. Ha hecho muchas variantes El Salvador. La falta era del número 20. Jorge Cruz. El balón al área. Despeja la defensa. Va a buscarla a Abrán. Resuelve de esta manera. Cuidado. Va Vázquez. Ahora a buscarle el número 9. Recupera Perú con Abrán. Durmieron todos. Fermán que llegaba. Va a tener la Perú ahora. Paolo. Y a Luca. Paolo. Va a insistir Guerrero. Sí, Guerrero. Se atrasará con López. Cuidado. Era López. Era Cartagena. Hay algo que hacen frecuentemente cuando juegan juntos. Se buscan mucho. La Paola y Guerrero. Acá buscó Guerrero a la Padula. Y le devolvió la pelota a la Padula a Guerrero. Para que quede en posición de remate. Se lo cerraron a Guerrero. Y Guerrero extiende para Cartagena. Que pudo abrir para la derecha. Y que aparezca Zones. Decidió el remate. Que igual no pasó tan lejos. 70 minutos. Desde el fondo. Romero. Que le atajó un penal a la Padula. El balón hacia atrás. Va a buscarla Grimaldo. Por el medio. Martínez. Va el número 14. Martínez. Toca por el medio. Va a intentar recuperar a Cartagena. Se cae Cartagena. Es el duelo de los Cartagena. La número 23. Va a llevar Grimaldo. Recupera a Cartagena. Oliver Zones. Va a intentar. Va Zones. Ahora buscando a los Grimaldo. El balón que queda por atrás. Toca por el medio. Sale Salvador. Zones que presiona. Y comete la falta. Y tiro libre. Claro. Para el Salvador. ¿Sabes algo? Que me preocupa. Que me preocupa. Así como se elogia el ingreso de Grimaldo. La frescura. El atrevimiento. Me parece que es un cambio interesante de cara a la Copa América y al futuro. Hay ratificaciones de cambios que no te dejan conforme. Por ejemplo, lo de Andrés Carrillo. Lo de Paolo Guerrero hasta ahora. Pensando en que el equipo va a sufrir un desgaste importante en la Copa América. Y que son las alternativas que suele usar Fosati. Y que de 14 o 15 jugadores no pasa. Vázquez. Al número 9. Balón hacia atrás. Tocan por la izquierda. Pegar Clímaco. Sale a la marca. Ahora Andrés Carrillo. Clímaco que lo supera. Hacia atrás. Ahora es con Martínez. Va el número 14. El balón al área. Rechaza Zambrano que gana. Ahora Grimaldo va a buscarlo. A Luis Atvíncula. Va Lucho. Va Atvíncula que decide. Largo para buscarlo a Grimaldo. Y lo va a encontrar. Todo detenido antes. Se fue el balón me parece Atvíncula. 72 minutos. Por cómo han venido los cambios. ¿Habrá chance para Cueva? Difícil, ¿no? Ya salió el interior por izquierda. Ya salió el interior por derecha. A ver. El balón largo. Arriba. No sé en este partido cuándo, ¿no? Apagó lo Guerrero para buscarlo. Ahora recuperó Perú. ¡Eta! ¡Vaya! Grimaldo que avanza. Va a correr Gianluca. Sigue Grimaldo. Pasa Grimaldo. ¡Grimaldo! Se enoja Grimaldo. Se enoja porque... Te regala eso. Ya está, Alice. Se enoja porque todo. Porque lo ha hecho bien. Y eso necesita Perú. Y de esos jugadores necesita Perú. Atrevidos. Que se asocien. Que se animen. Que sean desequilibrantes. Que busquen al compañero. Que vayan para adelante. Jugadores como Grimaldo. Es lo que se necesita. Y con hambre también. Porque Grimaldo tiene hambre. Es una selección. Le hemos repetido ya lo de El Salvador. Hasta por gusto. Pero igual. Igual. Hay que tratar de tener hambre. Y la tiene Grimaldo. Va a salir por derecha. Ahora Cibrián. El balón largo. Abran que llegaba. Ahora Víncula para que no se vaya afuera. Sigue Víncula. Ahora saque de meta BCP. Somos ATV. Canal oficial de los Juegos Olímpicos. París 2024. 24. Desde el viernes 26 de julio. En sus pantallas. Ahí está la gente. Está alentando la gente también. Está alentando la gente también. Viviendo. Disfrutando de este partido. Como todos en casa. En todo el país. En todo el Perú. Por la señal de ATV. Ahora me decían. ¿Por dónde Cueva? Bueno. De repente. Por el tema de. La gente dice Cueva. Claro. Pide Cueva. La gente pide Cueva. La gente. Sone. Carrillo. A ganar la Carrillo. La Padula. Es de la área. Espera Paola por la izquierda. Lo cerraron a la Padula. Le va a quedar a Oliver Sone. Ahí está Sone. El centro al área. Responde en defensa. Va a meterse Sone. No. Pasó de largo. Va a salir El Salvador. Ahora. Con Cibrián. El balón hacia atrás. Tocando. Retrocede Perú. Sí. Me preguntaban. ¿Dónde la Padula? ¿Dónde? ¿Dónde Cueva? Bueno. Hay uno de ataque que no ha salido. Que es la Padula. La Padula. De repente jugando detrás. Como decía Paco. Deje detrás. De repente. Todavía no pasa. Pepe. No lo sé. A mí me gustaría verlo. Todavía no pasa. A mí me gustaría verlo. Este partido me deja cierta certeza. O de repente Grimaldo adelantado. Y jugando como Interior Cueva. O sea. Se puede modificar eso. Me parece que Fossati dijo. Carlos. ¿Estás bien? Todo bien. Le preguntó. Sí. Tranquilo. No. Todo bien. Peló por la derecha. El Sone. Acciones detenidas. Porque tiro libre. Claro. Es para el Salvador. Terminando este encuentro. Llega Magal. Y te ve la firme. No se puede dar. De la programación de ATV. 75 minutos. Es bueno verlo a Sone. Sí. Más minutos. Por su banda. Y te deja la claridad. De que pasa y pasa y pasa. Como ya lo sabíamos. ¿No? Es un marcador. Un laterior. Que se suelta como extremo. Y que le gusta ir. Le gusta ir. Y que tiene buen pie. Finaliza bien la jugada. Tiene buena referencia. Buen centro el área. A pegarle el arín. Ahí está el número 13. Hay tensión. Y me digas. El área peruana. El balón al área. ¡Cabezazo! Al S. Ahí está Pedro. Claro. Seguro. A la reiteración. Bueno. Pedro se lo niega por primera vez. Por primera vez en la noche. Pedro Galese le dice que no. A la selección del Salvador. 76 minutos. Abran. Acvíncula. Abran. La pide Carrillo. El 18. Abran decide corto con Carlos Zambrano. Razante para Araujo. Pero eso exigido. Va Araujo. Pasó Araujo. Lo jalán a Araujo. Araujo. Por favor. Y el balón elevado. Buscando a Paolo de Pecho. Buscando a la vincuera. ¿Qué tal? Cierre de Domínguez. Sale de El Salvador. Por el medio con Martínez. Presiona a Perú con Grimaldo. Martínez. Con la mano. Sí. Con la mano. No lo ve el árbitro. ¿Qué pasa? Le doy mis lentes. ¿Dónde lo han sacado? A Winsley Williams. Por favor. A Perú. A Araujo. Arriba. Buscar a Gianluca La Padula. Ganó. Cibrián. Este es los fines de semana. Se recrusea. Arbitrando en los parquins y casados contra solteros. Por favor. Por derecha. Se equivocó en todas. Sí, Miriam. Muchos errores del árbitro. Winsley Williams. La gente se levanta. Pide a Cristian Cueva. Por derecha. Avanzando. Ahora El Salvador. Puso el cuerpo. Carlos Zambrano. Cuidado. Que lo complican a Pedro Valese. La pide Zones por derecha. Para Araujo. Carrillo. Rápido Carrillo. Ahora para Wilder Cartagena. Tocaba rápido. Con Grimaldo. Grimaldo para Branga. Abram para Acvíncula. Va Acvíncula. Razante. Ahora con Polo. Toca por el medio con Acvíncula. El cambio de izquierda a derecha. Va a encontrar. Andrés Carrillo. Ahí está Carrillo. La pisa. La jala Carrillo. Levanta la mirada. Vamos a ver con quién descarga. Descargó con Araujo. Araujo para Carrillo. En campo peruano. Ve el 18. Vamos Carrillo. Un poco de magia. Abre por izquierda. Ahora con Abram. Tocando y avanzando. Joe Grimaldo. Grimaldo. Abram. Carrillo solo en el medio. Ya se la dieron. Carrillo que va a decidir por derecha. Con Oliver Zone. Ahí está Zone. A la segura. Con Carlos Zambrano. Alguien llama a Fossati. Balón por el medio con Grimaldo. Va a pasar Grimaldo. Vamos. La magia de Grimaldo. Sigue Grimaldo. Se arrepiente. Mucha marca alrededor de Guerrero y de la padula. Salen por izquierda ahora con Abram. Abram. Dejar al 9. Entre los tres centrales. Pero en ese momento es cuando el libero te sobra. Acabo de ver a Sanelato. Corriendo a la banca. Ya la tiene ahora Grimaldo. Va a llevado Grimaldo. Balón por la izquierda. Vínculo a la pincha para Grimaldo. Grimaldo que quiso ser el sombrerito. El balón al saque lateral te ha puesto. Que es para Perú. El balón al área. Cuidado. Ahí saque de meta. ESP. Ahí estaba justo Cristian Cueva. Está tocando la pelota Cristian Cueva. No, está Cristian Cueva. Alexander Callens. Uno que aparece en escena. Y esta es la más clara del Salvador. Y la única también del partido. Estuvo atento Pedro Galese que no se animó a salir. 79 minutos. Uno para Perú. Cero para el Salvador por ahora. Solo por ahora. El balón por la izquierda. Martínez que llegaba y la bajaba de pecho. Cubría bien el balón. Va Grimaldo. Le va a quedar a la padula que no puede. Más rápido ahora Abraham. La padula. Rápido para Grimaldo. No. Le quedó muy atrás la pelota. Guerrero y a la padula. Sale el Salvador. 79 minutos. Por la izquierda. Va a buscar los clímacos. Gana Zone. Ahora saque lateral te ha puesto. Aguanta el técnico. No hace tiempo. Pero estás perdiendo. Profe, estás perdiendo. Puede ser. Clímaco. Martínez. El número 14. Tocaba por el medio. Con Cartagena. Ahora Martínez. Sale la marca. Araujo. Zone que no puede. Habrá saque lateral. Saque lateral te ha puesto. Es para el Salvador. A ver. Se vienen las variantes ya en Perú, me parece. A ver, Steve. Ahí nos contaba que Franco Sanelato. Se va Zambrano. Se va Zambrano también. Se va Zambrano. Entonces, ¿qué? Sanelato y Santa María. No, no. Ahí es central por central. Santa María por Zambrano. Pero él no va a cambiar la posición. Porque podría haber recompuesto a 4-4-2. 4-3-3. Va la Padula. Ahora sí lo de Cueva no se va a dar, ¿no? Porque es Sanelato por la Padula. Va a jugar Paolo. Y Sanelato detrás de Paolo. Me parece que ya se agotaron los cambios. 81 minutos. Ahí saque lateral. Te apuesto. Es para el Salvador. Clímaco. Tocaba con Vázquez. Clímaco. Vázquez. Va Carrillo que recupera. Cartagena. Toca ahora para Sanelato. No. No detiene el árbitro. Este. Todo a reversa. Corta la jugada. Rompe. La posibilidad de un ataque. En fin. Buen partido Cartagena. Sí. Vayan pensando. Se suma mucho al ataque. Está más destacado. Ya ha pegado de media distancia. Creo. Creo. Por lo mostrado en poco tiempo. Grimaldo. Para usted señor. Paul Pérez. Sin la intención de intentar. Se lo voy a preguntar la respuesta. No, no, no. Porque a mí me gustó Grimaldo. Para mí Grimaldo está. Para mí Grimaldo está en el segundo lugar. Yo me mantengo y creo que hizo Flores por el gol y porque en el momento en que Perú no respondía, el único que intentaba era él. Yo me quedo con Flores. Pero de acuerdo que Grimaldo fue para mí el que le cambie la cara a Perú en el segundo tiempo. ¿Le gustó López o no? Le gustó López mucho. Sí. Ok. Incluso te diría a mí más que Flores. ¿Está bien? Ahora Andrés Carrillo. 82 minutos. Carrillo cachetea el balón ahora con Cartagena. Va Willer. Levanta la mirada. Encuentra a Bran. Va avanzando a Bran. Espera por la izquierda. Víncula. Deciden con Cartagena. Cartagena. Ahora que levanta la mirada y encuentra a Carrillo. Va Andrés Carrillo. Carrillo ahora largo. Buscando a Oliver Sone que corre el balón afuera. Y saque de meta. Saque de meta. Ahora un dato. Los jugadores que no tuvieron un solo minuto en estos dos amistosos fueron los dos reinas. Paolo y Brian Reina. Uno por lesión. Matías Zúcar. Cristian Cueva. Y Aldo Corzo. Y Diego Romero. Perdón. Y Cáceda. Los dos arqueros. Los dos arqueros. Los dos reinas. Aldo Corzo. Cristian Cueva. Y Matías Zúcar. Analizando uno quién puede quedar fuera de la lista. Exacto. No va a quedar fuera de la lista Corzo. No. No va a quedar fuera de los arqueros. Exactamente. Paolo Reina probablemente. Yo creería que entre Paolo Reina, Matías Zúcar y Cicueva está bien. Creo que son dos de los tres que hemos mencionado. Va Perú. Va Paolo Guerrero a buscarla. Guerrero. Va el número nueve. Paolo atrás. Ahora con Andrés Carrillo. Va el dieciocho. Carrillo. No. Claro. Se la quiso para adelante. Y era quizás mejor al pie. Impreciso Carrillo en él. Sí, claro. Igual se conocen poco también, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Nos quedan siete y ahora seis. Más descuentos. Deberían ser por lo menos cinco más con tantos cambios que ha habido. Pero bueno. Con el penal además. Y nos va a dejar esa sensación ácida de preocupación. De qué será lo que muestre Perú en Copa América. Ahora saca Romero. El envío largo. Ahora saque lateral. Te ha puesto. Es para Perú. 85 minutos. Oliver Sone que lo hace efectivo. Araujo. Tengo por el medio con Anderson. Santa María. A Santa María que abre por izquierda. Va a Víncula. Va Lucho. Va el rayo. Va a Víncula. Por el cuerpo. Protege la pelota. Es exigido para Santa María. Araujo. Levanta la mirada a Araujo. Otra cosa para apuntar. ¡Ah! ¡Bien! Otro comentario impopular. Vaya. Suéltelo. Que... Por lo que hemos visto. Ya lo hemos visto por derecha. Lo hemos visto por izquierda. A mí me parece que a Víncula es superior en todas las facetas a Oliver Sone. Y que nadie se moleste. Sí. Todavía no ha demostrado algo. Pero tampoco fue a tanto cojil, ¿no? O sea... No, 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 no. No empecemos... No empecemos con... No empecemos con esa... No empecemos con esa cantaleta. En el envío largo ahora para Básquez. Es una cantaleta absurda eso que no. Es una cantaleta. Que no se la toca. No, no, no. Tienen que ver el partido nada más, señor. Miren el partido. Lo tienen ahí y levantan la cabeza y rompen para la izquierda. No, es una... Señor, por favor. Lo mismo decían de La Padula. Vente, señor. Lo mismo decían de Cristian Benavente. No, no sean malos. No, pero... Estiro de esquina vizcola. Porque obviamente hay automatismos. Pero en el lateral, ¿eh? Es un tema de automatismo. No digo que sea un tema de argolla. Denle tiempo que se meta al grupo, nada más. Está justamente. El protagonista de la polémica. De octubre del año pasado está metido al grupo. No, no, no. Está dentro del grupo. Está en el equipo. Pero jugando jugó 10 minutos contra la República Dominicana. Tiene fútbol. Del balón al área. Rechaza a Sony. Continúa. Fueron 5 y ahora 25. Vamos despacio. 86. ¡Epa! Se puso candente la cosa. Al vínculo elice. Le advierte algo. Ay, mi pichón. Es mi pichón. A Vasquez. Vaya pichón. El gran luchito al vínculo. Y se ha repetido algo, ¿ah? Una constante en los últimos dos partidos. Que contra Paraguay fue Tapia el capitán. Ingresó Paolo. Y no hubo intercambio de cinta. Y ahora igual. Al vínculo permanece con la cinta del capitán. Y no se la ha entregado a Paolo Guerrero. Que es, entiendo moralmente, el capitán de esta selección. Justamente va a calmarlo al vínculo. Claro. Está muy incómodo. Y me gustó Paolo, ¿ah? ¿Sí? Sí. Las que tuvo, intentó. ¿No? Aún así, Edison Flores fue mucho más peligroso. Cada vez que intentó, llegó hoy con peligro. Tiene oficio. Tiene oficio, ¿sabes? Tiene oficio. Descarga, tal. Aguanta la falta. Ahora, pero en un partido oficial. Ah, no. Bueno. Son otros ritmos. Vamos a ver cómo va contra Chile. Bueno, hay una intención de Fossati y en algún momento jugar con los dos. Sí, no, de acuerdo. Es que lo hacía también un universitario de deporte. Ponía a Valera y a Emanuel Herrera en algún pasaje del juego. Lo va a replicar. Es un técnico que difícilmente, con la experiencia que tiene, con el recorrido que tiene, haga algún experimento que no ha hecho a lo largo de su carrera. Difícilmente. ¿No? Ahora, para mí, para mí hoy es un partido donde Perú tuvo que haberlo, tuvo que haber dejado otra imagen. Yo me voy con una imagen pobre de Perú. Una imagen donde, salvo los 15 primeros minutos del segundo tiempo, no lo pasa por arriba El Salvador. Vamos a ver qué es lo que pasa con Chile. Es otra exigencia, otro rival, otra instancia, otro torneo. Pero hay más dudas que certezas sin ningún temor a decirlo. Mire, 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 mire. No, no, no es un tema de querer generar conflicto. Pero Araujo lo tiene. Pegado a la banda, zone y toma la decisión de jugar largo. Paco, a eso me refería. Me refiero que es un tema, yo creo, en el proceso de automatismo. De tenerle más confianza, quizás. Paco, Paco, que automatismo, si los centrales, la primera jugada del partido fue un central mandando un pase largo diagonal. Bueno, entonces, comencemos. Es la forma de jugar. Lo tiene en la banda, mira, está solo. Ya ves la forma de jugar del equipo. Lo tiene en la banda, señor. Aún con la forma de jugar del equipo, al vincular el tiempo que estuvo ahí, te dio más. No lo exija. ¡Va, Bram! San Delato. San Delato que descarga. Abram ahora con Santa María. Santa María que la pisa. Descarga. Ahora con Luis Abram. Avanza la bicolor. Avanza con San Delato. Cartagena. San Delato. Va a aplicar la velocidad de San Delato. La deja para el vínculo, que la pincha. Zafavien de la marca. Sí, ahora víncula. Tóca hacia el medio con Santa María. ¡Vaya, vamos! A Santa María. Ahora con Carrillo. Carrillo cortita para Araujo. Araujo a la segura con Santa María. La pedía a Cartagena. Se la dieron a Bram. Espera solo por la izquierda. Acvíncula. Ahí está Acvíncula. Va Lucho. Acvíncula. Ahora en cortito. Buscando a San Delato. San Delato para Wilder. Este es Cartagena. La pide Carrillo. Solo en el medio campo. Ya se la dieron al 18. Carrillo en primera. La segura con Santa María. Va a avanzar Santa María. Descarga ahora con Araujo. La pide Sone. Se la dieron a Oliver. Va Sone. A Isaac, que lateral te ha puesto. Y le caía a Fosati la pelota. Andate, hombre. Andate. Ajá. Indicación a Fosati. Hacia atrás ahora con Santa María. Y aquí la Bram. Avanza la bicolor. Abram. Ahora el cambio por la derecha. Ay, Dios. Bueno. Ay, Julita. Nos quedamos con más dudas que certezas. Nos ha servido para rodar, para movernos. Final, final, final. El partido ha ganado Perú. Perú 1-0. El Salvador. Pero nos quedamos con esa dudita. Con esa duda dentro que... Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué pasa esta semana en Copa América? ¿Qué pasa esta semana en Copa América? Nos quedamos con esa duda. Ah. Porque si algo tenemos claro es que hoy Perú no rodó bien. Mejoró, sí, con el ingreso de Grimaldo. Pero no terminó por rodar bien. Sí, sí, definitivamente. A ver, hay futbolistas que le cambiaron la cara a Perú. El segundo tiempo fue mejor. Pero por lo débil que es el rival, por lo superior que tuvo que haber sido Perú. Desde lo colectivo, desde lo individual, yo me quedo insatisfecho y con muchas dudas de un Perú que sigue sin pasar apuros defensivamente, pero que tiene poca creatividad, poca impronta, poca organización. Y un técnico que no se sale del libreto. Y un técnico que tiene plan A y le va bien con su plan A y si le va mal con su plan A y no modifica. Y sí me genera preocupación. Porque muchas veces cuando te leen, tienes que tener una segunda idea. Y no la aplica, Jorge Cosati. Y no solo eso, porque también hay que entender y que ser honesto, es que Perú históricamente se acomodó siempre con el 4-4-2, con el 4-3-3. Póngale el nombre que quiera. Pero en donde exista más volumen de piernas en la medular que le permita a Perú jugar cortito. El tic-tac, el toco me muestro voy. Perú se siente muy cómodo con la pelota en los pies. De acuerdo. Defendiéndose con la pelota en los pies. Corriendo menos. Y este sistema es muy físico. Es un sistema de banda en donde tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir los lateriores. En este caso, admígula por derecha, López por izquierda, luego admígula por izquierda, Sone por derecha. Se suma mucho ataque. Y claro, es un sistema, como bien apuntabas, que tiene mucho recorrido por carriles. Y poco por el medio. Y entonces ahí Perú se desnuda. Porque no le permite a Perú coger confianza jugando bien. Jocando la tica. Y aparte tú ves que los delanteros tienen poca participación y se frustran. Son futbolistas que no tienen mucha participación. Porque no les llega, claro. No les llega, porque no les llega. Y porque están supeditados al desborde o a la diagonal de los carrileros. Pero las jugadas no terminan por... Listo. El juego por dentro no se da. Muy bien, vamos a cerrar. Muchas dudas. Vamos a cerrar. Col Pérez. Breve, breve, breve. Se queda con mucha duda. Me quedo con mucha duda. Ojalá que termine de armar, que termine de armar, pues a ti. El once. Vamos. ¿Qué mejor rendimiento tuvo individual? De acuerdo. Vamos partido. Grimaldo tendría que meterse al once. Tendría que estar. Se despide Perú entonces de los hinchas. Uno quedará afuera. Y ahí son Sánchez, breve. Más dudas que certezas en este momento. Pero todo el optimismo para lo que será el debut en partidos oficiales de Jorge Fosati. La hinchada peruana, pese a todo, se va contenta en el Subaru Park. Ha ganado Perú por 1 a 0, gracias a todos los que estuvieron ahí, prendidos de la señal de ATV. Listo, con nuestra bandera, con la bicolor, con la roja y blanca, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado, por haberse quedado. Y vamos a darle pase ya mismo a Magali Medina. Nos vamos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Somos la selección, somos la selección.